esto es histocard no es esparta pero casi no es cartagonoa no es sagunto no son los alpes y por supuesto que no es roma y todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de una persona y de una guerra y vamos a hablar de aníbal barca el favorito de bal y de la segunda guerra púnica pues prácticamente conducía por su padre a ella con ese juramento famoso bueno vamos a hablar de este personaje que en mi muy de opinión creo que es el mejor táctico de la historia por su originalidad y bueno esto mucho se me echarán encima pero yo creo que es así es uno de mis personajes favoritos muy osado él y para ello pues tenemos otra vez con nosotros a luis de la luna valero ya sabéis que nosotros hablamos de amica un león de cartago bueno que hablamos también de la primera guerra púnica y él escribió un libro en el 2012 que se llamaba el león de cartago refiriéndose a mí car y ahora pues acaba de sacar un libro que se llama bueno la continuación en la cama del león en el 2013 ambos están en ediciones de buenas noches luis que tal en este caso el libro pues narra justo antes o sea la preparación de la de la segunda guerra púnica si recrea esa juventud más o menos desconocida de aníbal desde que es capaz de convencer a los militares cartagineses y al ejército cartaginés para que le nombren el comandante en jefe sucediendo a su cuñado asdrúbal y la novela ha llegado más o menos hasta los albores de la batalla de sagunto bueno pues nosotros nos vamos a basar mucho en esto porque con esto se van a explicar muchas cosas de la posterior la segunda guerra púnica bueno para los que no sepáis de la anterior es muy conveniente que escuchéis listocas número 15 que es el de amica barca que es el padre de aníbal y la primera guerra púnica porque de ahí se va a ver todo lo que viene ahora y las razones de porque se comportan así y porque tienen que hacer los movimientos que hacen en fin lo vais a entender perfectamente cuáles son los miembros que tienen para para la guerra que viene ahora bueno y también tenemos a álex que sobrino del luis de la luna qué tal álex hola buenas noches gollo compañía metido incluido ya sabéis que álex es un apasionado también como su tío por la historia antigua así que está con nosotros pues para ver el deambular de los elefantes y los galos y redentos y bueno pues también está con nosotros david arroba david nagan en twitter buenas noches david hola buenas noches aquí estamos así me agencia un buen elefante ya pues yo creo que tú eres un poco así que tienes un elefante porque es un poco todoterreno pero bueno ese sí que es un tanque todoterreno en fin bueno y dime luis no son los carros de combate de los blindados de la época sin duda y bueno pues utilizaba los cartagineses así que bueno y luego explicaremos los elefantes y los desglosamos porque son distintos a todos los que los demás y los que conocemos bueno tenemos ahí y bueno ya sabéis que nosotros nos podéis encontrar en arroba istocast en twitter en la página de facebook en google plus y en istocast.com por supuesto el que les habla es gogix y que me podéis encontrar también en twitter en arroba gogix barra bajas al duero decir muy rápidamente que podéis dejarnos audios en la web que también podéis comprar nuestras camisetas para ayudarnos a grabar algún istocast que incluso nos cuesta dinerillo y para comprar un nuevo equipo las camisetas las podéis comprar en dukebelly.com y decir también que sigue adelante la exposición de blas de lezo el valor de medio hombre que lo podéis encontrar en el museo naval hasta el 13 de enero lo podéis visitar y también muy muy al pelo viene esto que hay una exposición en el museo arqueológico regional que está en la cala de enares y no me equivoco correcto que se llama fragor aníbales aníbales perdona yo no he estudiado latín he tenido esa desgracia y bueno lo voy a llevar toda mi vida muy 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 recomendable la esa exposición yo la estuve viendo hace apenas 15 días y merece mucho la pena las reproducciones hay uniformes de legionarios uniformes de hoplitas cartagineses ropa más o menos del del momento hay fotos muy bien sacadas de lugares arqueológicos merece mucho la pena esa exposición pues ya sabéis fragor aníbales gratis y gratis es gratis encima fragor aníbales aníbal en hispania ambas ambas exposiciones la de aníbal en allí en la cala de enares y la del museo naval la de blas de lezo son gratis se agradecen donaciones por cierto la de aníbal está vamos que está abierta hasta el 14 de enero es decir una cierra el 13 de enero y la otra hasta el 14 no hay excusa para no idea tenemos las vacaciones de navidad en fin así que pues vamos a puedes echar un ojo al museo regional arqueológico regional que tienen cosas muy interesantes de los carpetanos y tienen pues una serie de salas en las que se va viendo la evolución de la humanidad madrileña y madridista así desde desde la prehistoria está muy bien y en lo de fragor aníbales que han traído muchísimas cosas de túnez y de los museos vaticanos y de roma es francamente buena de las mejores que yo he visto pues pues nada pues en ello estamos y recomendar quiero visiten pues nos vamos a poner ya con todo esto a empezar podemos hacer una breve introducción de cómo estaba cartago y por qué mandan a mí car que es como nos quedamos en el anterior histocas quedamos con la muerte de amica pero si queréis lo introducimos un poquito a pierden la primera guerra púnica las condiciones de la rendición son terribles tiene que pagar unas unas compensaciones a roma enormes no son tratados nada bien los los cartagineses los tratan como como absolutamente inferiores cuando en realidad eran repúblicas paralelas y bueno qué pasa pues que para los romanos se van extendiendo por por el mediterráneo toman córcega que toman cerdeña si me equivoco me vais diciendo si por supuesto es para ellos para los romanos y entonces claro que cartagena que o sea cartagena cartago que es una es una es una república en la cual siempre se había basado en es una república de comerciantes que se había basado en su dominio del mar mediterráneo pues ahora ya no tiene lugares donde colonizar y donde establecerse entonces optan por ir a la península ibérica y se establecen en en cartagonova a quien mandan ayer a allí a hispania para hacer todo eso pues mandan a milcar y y bueno aquí estamos una milcar y también empiezan a aparecer aníbal y los demás de la camada y ahí tenemos que aníbal nacido en el 247 antes de cristo y bueno como he dicho yo antes que el nombre significaba el favorito de bal pero si os fijáis supongo y deduzco que ese bal es que es como un rendir a esa deidad no si val sería val es el es el dios digamos el dios nacional egipcio el dios caraneo y luego como son sucesores de los fenicios de tiro de cartago el nombre vendría a ser algo así como el favorito del altísimo porque el al es el es esa especie de dios que va asociado a luego una serie de deidades casi todos los nombres cartagineses yo creo que lo hablamos la otra vez no son muy originales los cartagineses se llama se llama asdrúbal que es el favorecido por bal o milcar que es el regalo la dádiva de melcar que es el gran dios de los comerciantes del que luego vendrá heracles y el hércules griego y aníbales ahí en cartago docenas y azúbales y américa de esto lo que queramos pero este américa en concreto que es el que hemos estado introduciendo pues es el que propone ir a hispania es el que propone montar allí una especie de imperio sabe que es una tierra rica en plata sabe que tiene grandes soldados y han sido grandes mercenarios en los ejércitos cartagineses en sicilia y sabe que es la la escapatoria mayor que hay para que roma no les vea cómo se va cómo se puede reforzar cartago bueno pues en ese culto a bal no pues tenemos a aníbal algunos dicen que aníbal y otros sobre todo aníbal pidió creo que tenía nueve añitos cuando a milcar se tenía que ir a hispania y él pide por favor que lo lleven a hispania que lo lleven a hispania que lo lleven a hispania total que viene ese famoso juramento en el templo de bal que le hace jurar ahí con la sangre el odio eterno a roma no eso no sé hasta qué punto es cierto es cosa de la propaganda romana o cómo es esto es una cosa bastante a mí me suena más a a postal postal del siglo 19 esas típicas postales de amílcar con el niño ahí cogido con los bracitos jurando odio eterno a los romanos bueno pues ahí lo tenéis y cuando llegan allí a la península bueno aquí ya si queréis nos podemos extender más está lo que se llama la cama del león y por eso desde ahí que viene el nombre de tu libro si es que a mí carlo llamaban el león de cartago y en la su vez le gustaba llamar la camada que es a sus hijos nos llamaba en la camada del león aquí en esta novela que es la que se acaba de salir hace 15 días más o menos en septiembre pues es esa continuación de lo que amílcar empieza a preparar va que va continuando su yerno asdrúbal que es el que funda cartagena y el que va montando a las bases de de un estado cartaginés que de alguna forma pretende ser a lo mejor incluso independiente de la propia cartago y eludir un poco el control de del senado cartaginés y las drúbal posiblemente posiblemente aspiraba a que le nombrara a las tropas rey de hispania y independizarse de alguna manera de cartago y no no unir su destino a la ciudad de cartago porque allí tampoco encuentran los apoyos que ellos quieren más bien frenos no pero cartago es una es una república que aristóteles yo creo que lo comentamos también en el otro histocast aristóteles pone como ejemplo a cartago y de hecho en la exposición está que hemos hablado antes de de frago raníbales hay una leyenda de uno de los escritos de aristóteles en un libro suyo de la república en el que dice que la república cartaginés que posiblemente tiene una constitución y un sistema de gobierno que es el más democrático y el más perfecto del mundo bueno eso siempre son con matices en realidad tiene dos cámaras unos senados tiene senadores que son oligarquías son los ricos los que son senadores y son los que controlan y tienen dos consules que son llamados sufetas y el sistema es más o menos parecido al de roma pero si es cierto que tienen verdadero terror a combatir contra roma lo que decía antes bollo hace un momento es completamente desastrosa la forma en que pactan y firman los tratados de paz con los romanos porque los romanos en la primera guerra pública están tan tocados militarmente como ellos están tan fastidiados económicamente pero los cartagineses en su afán por terminar cuanto ante la guerra pues firmar lo que lo que lo que les pongan de indemnización y para lo que la cantidad de plata que haya que pagar con tal de terminar la guerra que vuelva a florecer comercio y los esos mercaderes que son los los verdaderos dueños de cartago se puedan seguir enriqueciendo y ayer donde la familia abarca sobre todo el inicio que es amícar que se llama la familia se va a los hijos primero va de gobernadora ibiza a la ibocín antigua y luego ella salta a la península y a partir de ahí pues empieza a controlar a través de sus exploradores saben que hay grandísimas minas de plata en sierra morena que controlan los oretanos saben del sur de españa es tremendamente rico porque lleva comerciando con fenicios y griegos mucho tiempo y sabe que ahí puede montar un imperio tipo alejandro magno y es un poco lo que pretende y sus hijos van aprendiendo van aprendiendo ese oficio de luchar y cuando muere el padre en una emboscada le sucede su su yerno asdrúbal giscón que sigue esa misma línea fortalece un ejército y donde arranca la novela de la camada del león que es un poco la ese momento histórico que que aníbal consigue que le nombre general en jefe del ejército tiene un ejército en ese momento de más de 70 mil soldados y se ha ido perfeccionando con unidades de caballería con unidades de elefantes y con oplitas y con y con mercenarios y tiene un ejército poderosísimo y lo que hará aníbal será precisamente durante esos años que son un poco la etapa oscura de aníbal que no es muy conocida pues ese ejército lo va a movilizar por todo el centro y el oeste de españa porque intenta conquistar la tierra de los calaicos que son los gallegos para controlar las rutas del estaño y no tener que depender de las islas británicas para poder hacer armamento y él echa en marcha una máquina de guerra y lo va les va haciendo grandes marchas que atravesen sierras que atravesen el río helado y tomen la ciudad de salamanca que era el manticada llegan a toro y él los poniendo a prueba y toda esa fama que luego adquiere aníbal como gran general que duerme con sus soldados que come con ellos que duerme por la noche con un capote lleno de nieve y qué tal ahí es donde él se va endureciendo y él va y va poniendo al ejército a unos extremos y unos límites militares y es cuando se va dando cuenta que ese ejercito funciona bien la verdad que yo aquí tenía una cierta pregunta porque a ver nosotros siempre hemos imaginado a aníbal pues pues sí como un joven impetuoso y tal pero ahí se tuvo que curtir y hacer todo eso en movimiento no no fue de un día para otro con qué edad coge aníbal el mando y cuando inicia con qué edad empieza a iniciar la campaña contra contra roma toma el mando con 25 26 años entre 25 26 años consigue que los generales y los altos mandos del ejército cartagines es el ejército que hemos hablado 70 80 mil soldados muy bien formado muy bien y muy poderoso le nombre comandante en jefe marcha a cartago tiene que hacer una especie de sus agentes movilizan movilizan a gran parte de la población de la ciudad estamos hablando de una ciudad de 600 mil habitantes y movilizan pues hay una verdadera masa que le acompaña por las calles hasta la puerta del senado y cuando los senadores y los sufetas le quieren hacer pasar un poco por el aro en el sentido de decir que ya veremos si vamos a consolidar en el mando pues se dan cuenta que hay una auténtica revolución popular un poco estas revoluciones de primaveras árabes se encuentran con media ciudad que está lanzando alabanzas y a partir de sí esos 26 años en ese año entre 25 26 años él vuelve a españa monta varias campañas y culmina en el 210 en el 219 con la conquista de sabunto no no es tanto a lo mejor el buscar un casus belli como a mojones y autores no es que quería provocar a roma no aníbal yo creo que no quiere provocar a roma aníbal quiere hacer las cosas a su manera y quiere hacer todo de forma escondida y sin que le vean porque es el rey de la estrategia como bien ha dicho antes gollo es un tío muy astuto además es un tío muy púnico como luego los romanos dirán es que los catagineses y los fenicios son pero claro que lo hace pero es que es agunto que es la que se llamaba entonces arse la arse en el pana es una ciudad fuerte es una ciudad muy poderosa es una ciudad que controla además el hierro de los turboletas de la zona de terrible y es una ciudad que es un puerto abierto amigo de roma amigo de grecia y de las colonias griegas de marsella de emporio de rodas y claro no esa ciudad no la puedes dejar a tus espaldas oye luis una pregunta y roma nunca sospechó nada de los movimientos de roma en españa roma viendo las rutas que estaba trazando las alianzas que estaba haciendo no vamos a sospechar nunca nada roma tiene muchos problemas roma tiene que reconstruirse porque esta novela de la cama de león estamos es un periodo entre guerras entre la primera y segunda guerra pública roma se encuentra con con una especie de imperio entre comillas o que es una república que pero claro se encuentra con que casi toda la isla de sicilia se apodera aprovechando la debilidad cartaginesa se quedan con córcega y se quedan con cerdeña se quedan con las tres grandes islas alta que también era colonia fenicia o fenicio cartaginesa bueno pasa a ser una ciudad más o una isla más o menos que está bajo su jurisdicción todo el norte de italia entonces lo que es el milanesado lo que es la lombardía la zona de milán la zona de turín todo eso no es no es todavía romano todo eso digamos que pertenece a las tribus celtas que habitan por la zona y le dan mucha guerra entonces roma tiene que recuperarse de una guerra que la guerra de sicilia ha sido muy dura tiene que ir reconstruyendo tiene que empezar a hacerse cargo de unas provincias que antes no tiene y tiene que luchar y consolidar las fronteras del norte porque el peligro viene de ahí viene de esas tribus celtas que es lo que se llama la calia cisalpina la gaya trasalpina la cisalpina es la que está precisamente metida de los alpesa hacia italia que es lo que ahora esto ya es italia el valle del poc toda esa zona roma tiene que conquistarla entonces lo que sucede en un sitio tan lejano y salvaje como pueda ser hispania de donde ellos ni les trae cuenta ni les interesa estar allí pues les da lo mismo cuando saben y conocen que muere a milcar que es su enemigo bueno pues roma piensa que total es un muchacho de 25 años que bueno que bastantes problemas tendrá con con vestirse solo con las mañanas y salir sin las tropas no no piensa que ese muchacho pueda ser el rival que va a ser porque respetaron muchísimo a milcar pero roma ya decimos tiene demasiados problemas roma como para ocuparse y mientras llegan los talentos de plaza rigurosamente cada la fecha marcada en barcos roma lo único que hace los que sabe que es plata que es de buena calidad y lo demás no le importa es más si lo traen de hispania y se matan allí con los bárbaros de hispania pero otra la plata a roma le interesa que la plata será de neglingotes lo que no le conviene ni quiere ir allí y roma irá a hispania obligada por la segunda guerra púnica pero roma no es expansionista en ese momento bueno aquí mencionar brevemente bueno todo ese hasta que sitia sagunto pasan tres años que es en los que hace las campañas como hemos mencionado antes mencionamos también que la muerte de milcar pues murió en batalla tras una traición en plena batalla y se ahogó porque intenta arrinconado y en fin tenía o lo acuchillaban o se tiraba al río bueno murió ahogado y luego adrual el yerno de milcar pues murió a manos de un esclavo que lo mató a traición también a las drogas mueren condiciones y en situaciones sospechosas si serían presuntos el presunto asesino un asesinato un asesinato como el como se dice como diríamos verdad david que tenemos un asesinato oportuno es una asesinato oportuno hay versiones hay una versión más o menos de tito olivio y de polivio esta gente que al parecer como los hispanos entonces tienen lo que se llama la cides ibérica que es un juramento que hacen a un caudillo y entonces si ese caudillo muere ellos mueren con él y en batalla van con él y van hasta el final de los tiempos con él de hecho luego los hermanos cuando toman contacto con los hispanos incorporan siempre grupos de iberos grupos de celtíberos a sus los generales y la cesa por ejemplo tenía tenía una pequeña guardia de hispanos porque sabe que van hasta el final es un juramento como el que hacían en su día luego más tarde los samuráis entonces aquí lo que se dice que posiblemente era uno de estos unos deudos uno de estos unidos a la cides ibérica de un de un régulo celtíbero que manda a crucificar y manda a torturar a asdrúbal y este otro pues venganza como no muere con él en el eso y luego se lo carga pero bueno también puede ser también puede ser que alguno de la familia marca pues sea oportuno que caiga a asdrúbal y de paso es decir de aníbal a quien yo admiro tremendamente pero bueno de aníbal también se puede esperar todo se puede esperar mucho poco bueno malo yo lo que no vemos que es que en realidad él está preocupado y la novela la cámara del león lo que manda unos agentes suyos a porque localizan el que ha matado a asdrúbal giscón y en realidad que está escondido en sagunto entonces van a buscarlo y le veas llevárselo a cartagena donde lo van a interrogar y se van a enterar que hay detrás pues fue una muerte oportuna así evidentemente bueno pues una más analista verdad david otra más mencionar que en el 241 antes de cristo se firma el tratado del ebro que viene a decir más o menos que del ebro para hacia el norte pues para los romanos y del ebro hacia sur para los gineses y así mantenemos un estatus quo más o menos sí y bueno si queréis mencionar algo más de esta parte previa pues nos vamos directamente a sagunto yo esa es una habilidad perdona que interrumpa esa esa es una habilidad diplomática del drubal que es un tío realmente habilidoso y un hombre que se lleva adelante muchas muchas grandes beneficios para cartago y de hecho los maestros que tiene aníbal son su padre amílcar que es un gran estratega militar y es un gran general y es un hombre además con mucha valentía y con mucho dominio de los tiempos bélicos en la batalla y tiene mucho carisma entre las tropas y luego aprende lo que es el hombre político el hombre diplomático que su cuñado es drugal que es el que consigue no engañar pero bueno de alguna forma se lleva se lleva al gato al agua cuando consigue plantar el río iberus que está muy al norte de la península ibérica y en realidad lo que hace es que arrincona porque lo que consigue en verdad no es que sea territorio para los romanos es el territorio de los romanos y sus aliados que son los grandes rivales de los cartagineses como son marsella emporio que es lampurias que se puede ahora visitar y rode que es rosas la ciudad que está en gerona entonces carlos arrincona de ahí ya los los griegos para comerciar con el resto de hispania ya tiene que pasar por territorio cartaginés entonces esa habilidad es la que él lleva a la frontera hasta allí los romanos de lo que hablamos antes ellos están ocupados de esas guerras aparte que ya una problemática importante en grecia porque se han convertido un poco en el entre comillas en estos unidos de la zona en aquellos momentos en todos los principados griegos le están pidiendo a roma que acabe con los piratas y lirios que acabe con los piratas están dando por el saco todo todo toda esa zona del adriático carlos más que tiene dos o tres frentes y no está preparado y mientras tanto dice bueno pues el tratado el ebro dice bueno pues me da igual y en claro pero en ese tratado el ebro sagunto se queda dentro del territorio cartaginés claro y siendo siendo aliado siendo aliado voy a hacer un una corrección una fe de ratas no sé dónde ha salido el 241 antes de cristo es el 226 antes de cristo ya decía yo no me salía no me salía no me salían las cuentas lo he comprobado y es el 226 no podía ser de otra manera claro estamos a siete años de del sitio de sagunto y ahí ya digamos yo aquí tengo un par de informaciones que por un lado digamos que que aníbal ya se había cansado de sagunto y quería probar y por otro lado los romanos dejaron hacer que sí que protestaban pero dejaban hacer porque estaban un poco preocupados por los movimientos que estaban teniendo los cartagineses allí que estaban tomando demasiado incluso un poquito de poder entonces ya dijeron bueno vamos a ver de qué palo van estos si realmente son capaces de tomar sagunto y se quieren enfrentar a nosotros de poder a poder sí sí lo que pasa que a los romanos cuando empiezan a tomar conciencia del poderío cartagines de aníbal claro es en sagunto es cuando sagunto manda delegaciones a roma cuando le dice que el gran ejército se lanza para allá y roma tarda porque tampoco tampoco es rápida un poco roma quiere arriesgarse a entrar en una guerra ni quiere arriesgar galeras y soldados por una ciudad que en definitiva bueno es como todo el oro y la plata cartaginesa también cae sobre los senadores romanos y también de alguna forma le dicen si el tratado del ebro del 226 antes de cristo esta ciudad se queda dentro de la influencia de nuestro territorio y es hostil a nuestros intereses pues lógicamente le tendremos que dar un escarmiento y cuando ya el ejército una vez que supera el ebro y empieza a caminar por la galia es cuando los romanos dicen canastos que estos ya vienen por acá y viene un ejército muy preparado hasta ese momento roma es que es lo que hablamos tiene en demasiados frentes abiertos tiene dos legiones en el adriático en la zona de iliria y tiene la flota allí intentando combatir contra los los piratas que son en ese momento una coalición muy 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 seria y muy fuerte y no tres dos o tres arriba en luna pisa torino las ciudades del norte de italia y luego tiene claro una legión que se está desangrando y tiene que reforzar con otra en cerdeña porque lo que cartago había hecho en cerdeña en realidad era tener unas bases pero como roma es si es un es imperialista intenta conquistar toda la isla y choca con los sardos y se desgasta y en gale pasa lo mismo lo que tenía realmente cartago eran dos tres bases de donde se se nutrían para el comercio y ya se encargaban de traer la riqueza de interior y no entra nada más claro roma igual tiene otras dos allí en en sicilia donde ha quedado y eran de siracusa y ha quedado toda la zona de influencia de esa gran ciudad griega pues también tienen una de todo dejaron están muy dispersas las tropas romanas y se están recuperando están haciendo lepas nuevas y aníbal realmente vio el momento propicio para lanzarse contra sagunto nadie aníbal del momento propicio claro y además aníbal de lo que hablamos aníbal el ejército que él recibe que son un ejercito fuerte ese ejército se amplía hasta los 90 mil soldados y con tropas fusiliares tiene casi 100 mil soldados y claro se lanza a aplastar a sagunto posiblemente porque además es una ciudad que tiene algún tipo de inquina yo fabulaba que es fábula el león de cartago que le secuestran los piratas de sagunto en la cama de león hombre se sigue fabulando que digamos que el asesino de asdrúbal se esconde allí pero lo que sí es cierto es que los saguntinos en aquellos momentos eran los chulitos de la zona porque sagunto es la ciudad la segunda ciudad más importante del territorio de los edetanos pero la capital es edeta no son ellos pero en cambio ellos como comercian ganan mucho dinero y lo que hacen es que van a vapulear a los turboletas les quitan el oro el hierro y con eso se saltan digamos las reglas que hay en el país edetano eso les hace ganar mucho dinero con el comercio y sagunto goza de un ejército importante y tener mercenarios griegos además también esta forma incómoda esta forma también por ejemplo saguntinos hace que los hispanos miren hacia aníbal siempre como su aliado natural si desde luego el país de los edetanos la zona de los de los contestanos los vecinos digamos de sagunto están incómodos porque sagunto cada poco tiempo sale repartiendo estopa y reparte estopa porque claro cuando tú ya generas dinero con el comercio tienes ya a lo mejor 2000 mercenarios griegos más los de tu propia ciudad pues claro si tienes un ejército 34 mil soldados bueno y potente lo tienes que utilizar y lo utilizan también para hacer rapiñas para moverse por la zona y hacen demostraciones de poder y lo que digo en broma se hacen los chulitos y claro aníbal más chulo que él en hispania no puede haber nadie y hablamos de hispania y le damos ese nombre hispania que lo copian los romanos porque los cartagineses llaman hispania ese territorio y a sagunto claro le ajusta las clavijas aparte que no puede dejar esa ciudad que tiene un puerto muy cerca que tiene dos ríos que una ciudad que si la habéis visitado tiene una una zona amurallada arriba está como unos 700 800 metros sobre el nivel del mar y el castro antiguo ibero es una ciudad complicadita la ciudad muy complicadita de las portales más grandes de europa sí 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 es que es un cerro que ha alargado que está muy bien fortificado que además tiene un puerto muy cerca que tiene una riqueza importante y que además es un sitio donde fabrican armamento y donde donde se tiene una unas tropas muy trabajadas y que tienen mucha fortaleza entonces aparte de probar ejércitos que no puedes dejar esa ciudad detrás y la deja tan destruida que ciprión cuando va a españa tiene que ir a tarragona vamos en realidad funda tarraco porque donde él va es a que se que es el poblado ibero que tiene un puerto es donde tiene que desembarcar y desde ahí tiene que porque si hubiera tenido sagunto evidentemente mucho mejor desembarcas en sagunto y ya partes el frente en dos destruyó cualquier punto de apoyo del enemigo que pudiera tener la retaguardia realmente que crearon uno perdón que tuvo que crear un nuevo punto o sea sí 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 el anterior o sea fue claro no no saguntos que además eh eh aníbal consigue dejar la ciudad bastante tocada la deja bastante destruida el puerto lo deja muy inutilizado porque sabe que si los romanos contraatacan y los romanos van hacia hispania el punto de entrada el punto natural es sagunto porque ya de sagunto a cartagono va estás muy cerca y sobre todo puedes partir la península casi en dos y dividen las tropas las tropas cartaginesas y puedes ir partiendo a otros si te lo cargas ya obligarás como le pasa así obligas a desembarcar en lo que es tarragon ahora y tienes que iniciar una bajada por la península cruzar el río ebro y a ver si lo pone más complicado y todo eso es tiempo que aníbal va ganando para acercarse a italia que es su objetivo y para poder reaccionar claro bueno pues aquí tenemos el sitio de sagunto que empieza en el dom en el 219 antes de cristo y y después de ocho meses en el 218 antes de cristo pues termina termina cayendo sagunto bueno pues con toda esa epopeya de o épica de de que los los propios saguntinos prefieren pues prenderse el juego prender fuego a la ciudad antes que caer en manos de de aníbal y bueno también todo todo eso que que hablan de aníbal que mandó pasar a cuchillo cualquier superviviente bueno no sé qué hay de verdad en eso que hay de propaganda hombre un poquito de leyendas siempre hay también nos cuentan el sitio en numancia cuando escipión el el nieto entre comillas del escipión el africano toma sagunto y no queda ni un sagún ni un perdón numancia no se prende fuego en la ciudad se prenden los tesoros pero aníbal toma dos o tres mil prisioneros saguntinos y se queda varios que se queda bastante gente y se los queda como rehenes y los otros se venden como esclavos que es un negocio muy lucrativo y pasa lo mismo en numancia sus que cuentan que hasta el último hombre muere y se matan unos a otros no eso es lo de la fortaleza de masada en el 73 después de cristo en tiempos de tito aquí en realidad numancia también se llevan unos cuantos numantinos bastantes numantinos y los pasan en triunfo eso parte también eso queda un poco dentro de la leyenda popular de los países y resistimos hasta el último hombre y si murió el último pero en realidad hay una parte de la población que la que es la que está más abajo de la ciudadela de la acrópolis que esos se rinden y esos van de esclavos claro porque porque es un negocio pero si es verdad que la ciudad queda muy muy tocada y hasta bastante tiempo después sea digamos que ya cuando empieza la conquista romana a partir del 180 al 170 se empieza a reconstruir es decir sagunto pasa una época que queda muy en ruinas que le cuesta levantarse y le cuesta también por los vecinos como siempre hablamos los vecinos envidiosos en este caso de deta que es la capital de los edetanos tampoco le interesa que estos vuelvan a ser la ciudad que les ha estado haciendo sombra y aníbal ya se va feliz y tranquilo en el sentido decir no dejo detrás de mí una ciudad complicada porque en realidad claro cuando él marcha ya hacia roma deja su hermano asdrúbal y deja otros dos generales dejan tres cuerpos de ejército también de otros 70 y tantos mil hombres es que las fuerzas que no han determinado son capaces de juntar la camada del león los hermanos barca son las fuerzas militarmente de verdad muy poderosas que es que aquí se quedan 80 mil hombres más o menos divididos entre cuerpos de ejército y se van otros 80 mil hombres con con aníbal y la idea es que luego asdrúbal su hermano se vaya para allá con otros 25 30 mil y le vaya y le vaya mandando gente y sólo la genialidad de un tío como escipión que es un general de primerísimo orden es capaz de estar poniendo en jaque él sólo a los tres ejércitos cartagineses que se quedan en la península bailipa va la batalla de baile la baecula ahí asdrúbal es un demuestra que es un hombre de una talla imponente el hermano de aníbal y consigue retirar casi todo un ejército entero de 35 mil soldados cartagineses consigue cuando ve que la cosa se pone mal lo sabe sacar del campo de batalla y no lo no pierde y es con el que ya inmediatamente emprende la marcha hacia hacia roma a buscar a su hermano pero sólo la genialidad de un estratega de primerísima orden como esa escipión porque cualquier otro militar de hecho los primeros militares que vienen a españa antes que escipión mueren y los derrotan los ejércitos cartagineses y les dan muy mala vida eran también escipiones verdad no son son el es el padre de vamos de hecho es el padre y el tío de escipión son los primeros que vienen que a uno lo nombran consul cambie bien con pocas tropas es que en realidad vienen con una legión y un grupo de auxiliares con siete o ocho mil hombres es que parece una locura creo que no sabían lo que lo que tenían montó los cartagineses en la península los cartagineses tienen tres cuerpos de ejércitos que uno está por la zona de de numancia y por la zona de la tierra los arebacos donde además tienen grandes lazos de solidaridad con estos pueblos celtíberos otro anda por el centro de la península más o menos con la zona de los carpétanos y el otro está a tres pasos de cartagonova además de tener una serie de navíos que se acercan a la costa y les están estos llegan con una legión y otra de auxiliares es que no sé dónde vas con ocho diez doce mil soldados y aquí tienes ochenta mil montados entre corpos de ejércitos que te van a dar que van a dar una derrota fija claro que no sabía lo que se enfrentaban no hay yo creo de todas formas que como pasa en todos estos con esto todos estos grandes genios militares claro escipión tiene grandísimos enemigos en roma máximo es un enemigo tenaz y feroz y claro janón el grande es el enemigo de la familia barca y torpedea todo lo que puede y claro si les dan a cualquiera de los dos tanto a aníbal como a escipión si les hubieran dado todos los medios que ellos querían la guerra segunda guerra pública habría sido de una magnitud tremenda bueno pues si queréis vamos a pasar a la parte esta de que entra la declaración de guerra con fabio allí al senado carta cartaginés y les enseña levantan las dos puntas de la toga y dice bueno que os traigo la paz y os traigo la guerra decidme qué queréis y dice pues di tú fabio no y dice pues os traigo la guerra y básicamente fue un poco así y vamos que los romanos tampoco está mucho no no estaba muy remisgados por el tema de rechazar la guerra y bueno las cosas que has dicho luis hay un montón de cosas que bueno pues vamos a vamos a relatar después porque viene viene muy acaso y la vamos a relatar en plan cronológico muy brevemente así como un apunte simplemente porque es que todas esas batallas tienen que ver con con el desarrollo final lo que va a pasar finalmente digamos que una vez que caes a punto se declara la guerra ya aníbal ya lo tenía clarísimo él iba a ir a por los romanos y les iba a hacer guerra en su propio territorio que son los planes que había elaborado su padre a milcar y no lo pudo llevar a cabo porque lo asesinó vamos asesinaron murió en la batalla posiblemente de el iqué de elche de la sierra en las serranías donde nace el río segura bueno y me hace gracia lo que han dicho los romanos como son tan formalistas que son los que luego nos han nos han traído el derecho romano y las aníbal no declara la guerra directamente conquista y destruye sagunto divide las tropas deja a su hermano a los otros otros hermanos al mando es gay y se marcha hacia italia sin declaraciones de guerra ni 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 formalidades de ningún tipo es roma la que dentro de su formalidad de derecho romano y lo que hemos herido a nosotros pues manda este allí a cartago a declarar la guerra que parece como que si no declaran la guerra a que le falta algo cuando ya atravesó maníbal el ródano y lo tienes ya casi a punto de llegar a las primeras estribaciones de los alpes pero en eso hace gracia que dice que dice voy y vamos a declarar la guerra forma formal y cuando nació un tío con la toga es un poco digamos la gracia de que tienen los cartagineses y cartago que es una república pues comercial y de mercaderes y menos formal y bueno pues se invita digamos más del norte de áfrica un poco digamos más chapuza a la española y roma caros que en ese momento roma era son un poco como los alemanes de ahora son los cuadriculados a ver no se puede empezar una guerra sin sin declararla y tiene que ir allí uno y tiene que llegar investido con la autoritas y el imperator del senado y les declaramos la guerra que no se está usted declarando si tiene usted aníbal con 80 mil soldados que está ya llegando a los alpes bueno pues vale declárenos allí digamos es lo que cambia un poco o lo que va cambiando la historia amílcar amílcar barca el padre de aníbal jamás tuvo el apoyo que luego tuvo su hijo porque su hijo es más hábil y porque su hijo dedica mucho tiempo y dinero y va gastando para que sus agentes muy bien infiltrados en el senado y muy bien infiltrados en la sociedad cartaginesa le apoyen entonces al cartago de amílcar si le declaran la guerra pues en ese momento se caen al suelo del miedo y de y del susto y les habrían ofrecido inmediatamente no sé cuántos miles de talentos más la cartago ya de época de aníbal pues tan valentonada ve que se ha conquistado un imperio en españa se ven que llega y fluye plata en cantidades industriales se está circunvalando mucho a la península ibérica y están viendo bueno pues que se sale un poco de esa época depresiva de la primera guerra pública en la que les ha hay una especie de de desconsideración hacia todo lo cartagines y y aníbal si consigue a lo mejor algo que es muy importante y que se explica de alguna forma también en la camada de león los romanos tienen un sentimiento de las cibitas y tienen un sentimiento son ciudadanos y que pertenecen a un a un control político y que pertenecen a una unidad y que son alguien dentro de aquello los cartagineses pues son apolíticos completamente apolíticos no tienen sentimiento de nada no tienen este tipo de idea y lo único que quieren es comerciar y vivir lo demás nos importa y aquí posiblemente aníbal consigue a través de sus agentes y consigue a través de sus actos y sus hechos pues que haya una especie de orgullo cartaginés que la gente pues que le apoye que una ciudad entera le apoya porque de hecho toda la segunda guerra pública y es constante el envío de suministros el envío de soldados el envío de alimentos de oro de dinero de solo ya cuando empieza a perder y cuando la cosa se pone muy complicada y ya la república cartaginesa tiene un castigo ya de la guerra muy importante cuando empiezan a aflojar y ya no le mandan a lo mejor una escuadra para repatriarlo desde el sur de italia que hubiera sido lo inteligente no es que ya se queda allí colgado lo inteligente habría sido repatriar lo traértelo a con todo el ejército traértelo a cartago y preparar bien la batalla de jama que se pierde claro por por porque tiene gente no tienen los mercenarios ni tiene los 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 grandes veteranos que han ido combatiendo con él es que bueno pues la segunda sí que sí que la no quería preguntarle cómo es que en esta segunda campaña en esta segunda guerra púnica los cartagineses descubrieron tanto el aspecto de la marina el aspecto de la flota que también les habría venido precisamente para evitar algunos que no les dejaban en el tratado del 241 que se firma cuando finaliza una de las de las fases de la guerra primera guerra pública en ese tratado cartago entrega las naves y se compromete a no a no volver a tener una escuadra de guerra si de hecho creo que tenían un límite creo que eran 100 naves en total que era una vez en total una cosa lamentable claro pero el claro pero el asunto es que teniendo sus nuevas bases es un nuevo imperio estableciéndose en hispania que hasta entonces estaba bastante fuera de lo que es el control y la órbita del mundo romano podrían ahí perfectamente haber empezado a armar una pequeña flota con la que moverse es decir pero no es tan fácil porque a los hombres los puede llegar a esconder pero una escuadra de penteras no lo no lo vas y también pasa una cosa cartago entra en una fase depresiva es un poco lo que le pasa a la república de weimar en alemania de entre la primera guerra mundial y la segunda tiene una época depresiva entonces el tema militar hay un rechazo importante de hecho cuando cuando luego aníbal va y viaja a cartago para que el senado cartaginés le confirmen el cargo cuando él entra en ese puerto militar maravilloso ese puerto redondo que tiene en medio el almirantado donde hay las dársenas donde caben hasta 200 naves es que él ve que hay 10 o 12 o tres muy pocas naves de guerra y mal armadas y entonces el cartago da un bajón y lo que hace es que cada armador que antes armaba una pentera militar y la ponía al servicio de la república para que le defendiera previamente en los viajes que hacía ahora ya no se molesta lo que hacen es simplemente van sobreviviendo como pueden y van construyendo naves de mercantes pero claro una nave mercante no vale para para combatir y luego roma si tiene desde luego ahí si tiene un control muy exhaustivo cada equis tiempo manda gente y agentes a cartago supervisa los puertos y tiene que efectivamente las naves son las que se han estipulado en cartago no va pues a lo mejor se pueden escabullir pero claro es que las pinteras de combate las famosas naves cartaginesas pues lo que decía gollo es que tampoco no las puedes esconder claro si tienes un máximo de 100 pues no puedes tener más pero lo solventó bien con el plan de los alpes aníbales a la falta de una flota su padre ya lo había visto dijo no tenemos flota no podemos llegar lo lógico lo natural también hay una cosa una vez que cartago pierde sicilia porque sicilia es el paso previo entonces si no hubieran perdido sicilia hubieran podido conservar parte de sicilia pero claro sicilia casi toda esa es romana el único aliado que puedes tener es hierón de siracusa que es un tío que está bastante pira por cierto que de hecho ayuda a los cartagineses luego por cierto está con unos con otros al final se lía la manta la cabeza y durante la segunda guerra púnica se pone del lado de los cartagineses que es cuando muere arquímedes pero tampoco es la base que tú necesitas para desplazar 70 80 mil soldados y de ahí dar el saltito al sur de italia que sería lo lógico y lo natural te falta esa base claro que a milcar dijo pues por tierra no tenemos la posibilidad y pero claro ahí es donde yo quiero quiero ir que realmente no es que fuera una genialidad y tal es que en realidad lo que ocurre no tiene muchas más alternativas porque de hecho se ve obligado a hacer una línea de suministro es larguísima y se va viendo a lo largo del camino que va dejando tropas y más tropas y más tropas que tiene que ir dejando en retaguardia para ir pacificando zonas para ir guardando la línea de suministros en realidad es un coñazo los galos es que luego los galos por por su forma de ser y su forma de actuar pues son traicioneros son como la morisma traicionera y claro lo que tenían estudiado era que todos los pasos y todos los suministros se los iban pagando a las tribus celtas de la zona pero no te puedes ir fiando porque a la primera en cuanto queda un cuerpo de ejército un poquito es lado pues se te echan encima dos o tres tribus celtas que no quiere que les dé lo que tienes el pillaje y lo divertido de pelea y ir a entonces claro tienes que ir dejando tropas pero el plan está bien estudiado eran políticos de raza sí pero a milcar y su gente y su estado mayor su alto está mayor lo tiene muy bien organizado y pensado yo sigo pensando pero eso es una opinión porque se han ido haciendo investigaciones claro las películas deforman un poco luego la visión de la historia a ver aníbal no atraviesa los alpes por la zona más alta y por donde te despeñas y te mueres eso es la película que se películas que se han hecho va por un puerto hay una serie de pasos vamos a ver nos estamos adelantando es que estamos sacando cosas que van a salir después no no lo que queremos decir es que todo está muy planificado o sea no es no no se improvisa ni ah pues vamos a ver si llegamos a través no está todo planificado por el padre igual que en su día filipo de macedonia tenía todo perfectamente planificado para entrar en persia y acabar con el imperio aquemenida su hijo lo que pasa que se lo lleva a cabo pero está todo ya estudiado y planificado exactamente álex te voy a cortar porque ahora voy a ser dictador vamos a seguir adelante porque si no no terminamos correcto tenemos que tenemos y dictó bien y tenemos que cruzamos cruzamos el ebro cruzamos los pirineos y se planta aníbal con sus 80.000 hombres a cruzar el ródano pero ahí ya tiene una serie de problemas porque le están esperando una tribu de galos creo que son los bocos o algo así lo están esperando al otro lado del río cruzan los cartagineses los hace cruzar aníbal por otro sitio que no ven los los galos y al ver que los los galos al ver que ya están en el otro lado también los cartagineses pues salen salen despavoridos y ahí viene la parte más a mí yo creo que es no sé hasta qué punto fantasiosa que yo creo que todos vosotros habéis oído que es la cuando hace cruzar a los elefantes el el ródano que hace una especie de puente pues a través de muelles y barcas que están flotando en el río y les hace tirar tierra y echar tierra primero pasan las maniobras y luego pasan los los machos no pues hombre yo lo que hablamos antes es que esas maniobras esas maniobras militares aníbal ya las hace aquí porque esa es amada por ejemplo cuando conquista salamanca el mantiqué pasa lo mismo y se lleva a combatir al ejército en pleno invierno para que se acostumbren a atravesar un río con hielo la mitad del río tormes se congela y allí cuando la confederación de las tribus de los vacceos que se han unido a betones y le están cerrando hace una maniobra parecida deja una cabeza de puente que parece que va a cruzar y manda la casi toda la tropa la manda más al río arriba del tormes y cruza por otro lado y cuando se quieren dar cuenta estas tribus están entrando en la ciudad de el mantiqué que se ha quedado tal es decir que él hace ya eso esas trucos militares ya los hace cuando cuando está atacar bucal a que es toro pues hace algo parecido lleva también elefantes caballos y el prueba prueba a ver qué pasa que es la forma de hacer la saber entonces como sabe que los animales necesitan tierra para sentirse y hurgar y escarbar pues bueno prepara unas balsas y eso lo que luego le permite atravesar el ródano porque en realidad no pierde casi animales lo de los animales a mí me da la sensación que cuando atraviesan los alpes que por cierto los los elefantes no tienen ningún problema en atravesar ni montes ni montañas ni frío ni calor porque son muy resistentes yo me da la sensación que se los van comiendo los elefantes porque se van dando cuenta que son animales primero que comen muchísimo y que para dar de comer un a 20 o 30 40 elefantes hay que llevar una cantidad de forraje que no tienen y están en una zona dos boscosa y luego pantanos a donde no respondan de comer y yo me da la sensación que los van dejando morir y se van zampando porque no tampoco tienen ellos suministro se quedan dos o tres elefantes solo a eso vamos porque los romanos ya tenían información de por dónde por dónde estaba aníbal entonces cuando julio con el excepción el viejo que es el padre es el padre del africano va a buscarlo al ródano aníbal ya lo ha esquivado y se ha ido por otro camino que no es el camino costero que estaba bien definido por los romanos y se va por por para cruzar los alpes lo cual la finta de por sí es bastante ingeniosa y bueno estamos ahí con con el tema del cruce de los alpes que está pues como decías con los con los elefantes y tal que que bueno al final como tú dices yo la verdad yo pienso aunque se muera de frío yo me lo comería sí sí y luego está la famosa pero que los a que esos animales él los ha llevado a salamanca en pleno invierno salmantino que es un invierno bastante duro por cierto y los ha llevado al norte de zahora y han aguantado y han aguantado y los ha llevado a la tierra de los de los betones y los ha llevado a la zona de enumancia es decir que él sabe que esos animales resisten y en soria que se lo digan a que se lo digan a que se lo digan a bollo verdad él mueve el ejército en una en un país como españa que tiene unos contrastes climatológicos tremendos y tiene claro unos extremos de frío y de calor y de eso ese ejercito es que se acostumbra a pasar frío calor y lo que le eches una cosa es verdad que es cierta que muchos de los elefantes fueron criados incluso en españa que hubo criaderos de ese sí sí claro ya estaban habituados de por sí al clima más europeo sí hombre lo que de todas formas luego si hablamos un poco de dónde de dónde traían los elefantes que son las estribaciones del atlas hombre esas estribaciones del atlas en invierno no digamos que es el polo norte pero hombre es una son de extrema de montaña donde hace frío en la mediterránea claro sonado es un frío donde oye caen nieves y caen fríos y el elefante se acostumbra y el elefante sería como actualmente un elefante en el guadarrama es el mismo tipo de clima es que tenemos a pensar siempre que es el elefante de la sabana del serengeti que está acostumbra a unas temperaturas de 30 y 40 grados no no es el elefante de bosque y es el elefante más pequeño y más duro y más fuerte está acostumbra a un clima y además a ver que tiene una piel el paquidermo que resiste que no es un animal frágil precisamente un elefante una flecha no le hace daño y por subir entre octubre noviembre a atravesar los pasos de los alpes o tampoco se va a morir el problema es que comen muchísimo y se adelantó es que luego la historia ocurre lo mismo le pasa lo mismo a napoleón cuando cuando invade rusia que se que se adelanta el invierno y le pasa lo mismo a las tropas alemanas en la segunda guerra mundial que también el octubre noviembre es infinitamente más duro de lo habitual y les pilla pues aquí pasa lo mismo también es cierto que se adelanta mucho el frío y la temporada y entonces se agosta mucho el pasto luego hay que decir que cuando la información que tenemos de cuando cruza los alpes él tenía previsto cruzarlo en cosa de una semana por el puerto que él elige que todavía no está muy claro que el puerto es y tarda en realidad tarda el doble tarda dos semanas bueno luego también está la famosa esta anécdota que no me no me resisto a contar esa de que hay una roca una roca que ha caído justo en el camino y bueno él enciende un fuego vinagre y de echar vinagre y al final luego ordena picar la roca y por la acción química pues la roca estaba pues fácil de picar y la la hacen polvo enseguida y continúan el camino bueno yo quiero continuar también el camino porque se nos echa el tiempo encima y bueno tras cruzar los alpes a pesar de que de que bueno pues han sufrido por lo menos eso nos indican las crónicas que han que han tenido bastante bajas y que los animales han sufrido también bastante o pues los han comido al otro lado ya estipión el viejo ha tenido que dar la vuelta y va a encararlos pero le dan el tiempo suficiente a aníbal y a sus hombres para que para recuperarse las tribus galas que vivían ahí estaban bueno un poco expectantes al principio no querían unirse pero tienen una un enfrentamiento en la batalla de de ticino o de tesino yo la conozco por la batalla de tesino en la cual pues con una estratagema emboscan a las a las tropas de caballería de escipiones viejo donde él es gravemente herido y es salvado por su propio hijo el futuro escipión el africano que que ordena a la corte que le protegía a él en retaguardia ir a rescatar a su padre y de hecho lo rescatan bueno a partir de esa batalla se le unen las tribus galas del norte de italia como tú decías las de las piscinas son los los enemigos naturales suyos son los romanos y la posibilidad además de botín y el y el carisma que tiene aníbal y además el el ver ellos que que van tropas primos lejanos como pueden ser los celtíberos claro a todo esto anima a decir pues cabemos sobre roma que es la ciudad más grande y más cerca que podemos encontrar hoy es botín y es posibilidades de pillaje hay que decir otra cosa que es que esas tribus ya habían se había levantado muchas veces contra roma y necesitaban dice sí yo me voy a unir a ti pero pero vamos a ver a ver de lo que eres tú capaz yo no me voy a meter en tus líos y una vez que demuestran que son capaces de darle matar y darle a los romanos pues entonces ya sí entonces sí entonces llame uno o sea sí sí no eran tontos una demostración de fuerza es lo que se llama el oportunismo bélico que claro que es lógico y natural no entonces sí y de ahí bueno pero hay aníbal también es cierto perdonar que se interrumpa un poquito también es cierto que hay aníbal hace selección de personal hace una especie de porque no le interesa que vengan una masa indocumentada de tropa que tampoco tienes muy claro el valor bélico que tiene pero que en cambio sabes que es un lastre porque consume agua consume comida ensucia mancha indisciplina y lía claro es que aníbal lo que tiene muy claro es el ejército que tiene que está muy bien preparado de los galos lo único que quería es que le fueran dando unos puntos de asistencia y su idea no es que se unan a sus tropas como tal que den guerra a los romanos que le chinchen que le obligan a que alguna legión vaya para allá pero no quiere llevarlos con él porque sabe que son un lastre y que lo mismo están contigo que media hora después los galos en general y los certas son traicioneros justo de hecho yo tenía entendido eso que en gran medida aníbal lo que iba haciendo era ir deshaciéndose en la medida de lo posible de todas aquellas tropas que le resultaba un lastre y esto los romanos lo veían como algo fabuloso porque decían es increíble en lugar de ir sumando fuerzas y hacer una inmensa marea pues como podían hacer los perros y tal y hacer un gigantesco ejército multinacional el tío va deshaciéndose de tropas claro porque al final muchos pueden molestar más que ayudar yo los míos en su cabeza yo los míos los que los que han hecho conmigo la mili el servicio militar los tenía y los tenía muy bien motivados porque son los que de verdad luchan y de hecho no le queda más remedio que llevarse unas cuantas bandas de galos que son un verdadero lastre y unos zoquetes y son los que pone allí de carne de cañón en canna por ejemplo los pone allí para que los masacren y sabe que como van a echarse para atrás porque son cobardones y blandetes sabe que le va a ayudar a hacer esa media luna que él necesita para que las falajes revienten a los romanos por los lados de hecho los romanos también lo hacen es decir porque lo mejor de su ejército lo habían empleado en bueno ahora lo contaremos lo emplean las batallas previas a canas y ahí en canas lo que envían no son la gente más preparada y al final eso va en detrimento de los propios romanos porque no saben cómo comportarse y al final se comportan pues casi como borregos en el en el matadero bueno ya ya avanzaremos en todo eso tenemos que seguir avanzando se me ha olvidado decir una cosa la batalla de tesino parece que ha pasado es la primera batalla en la que se enfrenta a aníbal contra los romanos propiamente dicho es un bautismo de fuego contra los romanos es importante decirlo y es curioso es decir que estipión era uno de los cónsules que se me y sempronio y sempronio pues va a enfrentarse a que le ha dado pal pelo a estipión y bueno pues va siempre va a buscarlo y se enfrentan en en trevia pero ahí aníbal les tiende una buena trampa esconde hacia los espera al otro lado del río del río trevia que bueno que es una fluente del po y bueno al otro lado pero les deja espacio para que crucen el río y se enfrenten en el campo de batalla que está al otro lado del río trevia que pasa que deja a la espalda de los de los propios romanos dejar a la espalda del río trevia y él había escondido en la vegetación había escondido caballería no si era la nómida yo creo que son nómidas y celtíberos sí un apunte de gollo la caballería nómida es súper importante para cartago es una caballería ligera de lanceros ligeros que lo que hacen es pues eso les van les van poco a poco desgastando y atraen a la caballería romana mucho más pesada y la sacan de la batalla cuando ellos pueden volver cuando quedan es increíble gracias a caballería bueno ya lo veremos según vaya avanzando cartago pudo ganar y pudo perder la guerra pero no nos olvidemos de la caballería hispana que la caballería pesada celtíbera es decisiva los hispanos tienen grandes grandes dotes como jinetes y de hecho hay muchas representaciones en el museo arqueológico se pueden ver y porque además hay una tradición caballeresca de jinetes iberos y de celtíberos y la caballería pesada de los caballos hispanos son un poquito menos altos son fuertes muy muy duros y el jinete celtíbero va muy bien armado con casco con unas una especie coraza y la carga de ese de esa caballería hispana que muchas veces combatían dos soldados en cada caballo es decisiva porque la caballería ligera lo que hace es hostiga atrae envuelve pero la que rompe líneas la carga de la caballería digamos que que rompe en ese sentido es la caballería hispana y la que tiene una gran especialización es la que cierra los ataques básicamente la que embosca es decir cierra los ataques por retaguardia y esto va a ser muy importante para el futuro como que contaremos y la que en un momento terminado sujeta digamos mantiene el frente y no se viene abajo cuando las turmas romanas que están bien preparadas más o menos claro atacan y lo esta caballería celtíbera y hispana es la que detiene y frena y fija el frente hasta que da tiempo a volver a los a los números y los cogen por detrás de todas formas como hemos visto en aquella época todavía no había sillas ni estribos ni la mayoría de los apeos que te hacen precisamente estar firme sobre tu montura y yo me pregunto muchas veces cómo se combatiría realmente si tenemos algún dato de cómo se luchaba sin la montura que como ha dicho mi tío es verdad es verdad que van a veces dos tíos en la misma montura y yo la verdad es que no lo visualizo soy incapaz de visualizar la forma de combatir de una tropa con gente con dos caballos con dos personas en un caballo sin apeo lo que pasa que cuando entran en combate se baja uno y uno hostiga desde el suelo no veo no veo la firmeza la caballería romana sí porque la caballería romana sí tiene desde el principio tiene sillas de montar que son además no sé si os acordáis son como llevan como cuatro cuernos y en medio de los cuatro cuernos va la silla de cuero y va sentado encajado que la copian de la de los celtas de la galia los galos si tienen ese tipo y los hispanos también tienen silla de montar lo que es la caballería pesada de carga la otra caballería es que van montados dos uno sigue combatiendo a caballo y el otro se baja con la falcata y empieza a pegar tajos al caballo o al que está cuando el combate se traba con soldados por el caballo claro y el romano se sujeta muy bien porque es una silla que tiene cuatro pomos entre los cuatro tubas muy encajado de hecho los estribos hasta el seiscientos y pico después de cristo que lo traen los ávaros que ni siquiera los unos lo utilizaban porque ven que es incómodo usaba una especie de estribo para meter las rodillas hasta entonces no sé no se empezó a utilizar y se utiliza porque los ávaros traen un tipo de caballería que carga como cargará posteriormente la caballería medieval con lanza y escudo y así necesitas sujetarte bien pero en ese momento acordado los catafractos persas o sármatas o de la misma estaba pensando en los catafractos persas precisamente claro pues estos van sin estribo y están acostumbrados a sujetar en sillas que llevan por delante y por detrás una especie de de topes y tú vas ahí bien sujeto y a base de rodillas y mucha fuerza claro pero es que era pero es que me preguntas a qué punto podías hacer fuerza porque los catafractos por ejemplo eso eran unos tíos enfundados en unas armaduras que eran más bien unas placas de cobre o de bronce y de repente decías bueno pero estos tíos que es mucho peso para quien sepa lo que es esto es mucho peso y cuando el caballo se mueve francamente tú te caes claro pero no alejandro que tú te acostumbras hay inventos que hasta que vaga la redundancia hasta que no se inventan o no se ponen en marcha nadie lo ha encontrado útil entonces el catafracto o el mismo jinete de las estepas los escitas están acostumbrados desde desde muy niños a sujetarse con las rodillas y a llevar unas sillas que los envuelven y van prácticamente como encajados entonces hasta ese momento tampoco te es muy útil el el estribo pero nos estamos yendo de estamos entrando en historiología militar de y eso lo podemos hablar un día si queréis podemos organizar un sobre avances militares y sobre estos que también es muy entretenido muy curioso pero ahora debemos de volver al trasimeno si tenemos que volver a a trevia a la batalla de trevia como hemos dicho los estaban agazapados y cuando los cuando los romanos entran al choque contra el grueso de la tropa de aníbal y cuando están en zarzas en plena batalla pues básicamente los envuelven por la retaguardia y pues pies para que os quiero están prácticamente espaldas contra el río bien o sea en una situación en una posición muy mala con van retrocediendo van metiéndose en el río bueno en fin un desastre total la batalla hay que decir por números era bastante igualada en hablan de unos 30.000 por cada parte así en grueso y para que veáis las bajas de las que hablan pues prácticamente la totalidad de las bajas de todo el ejército romano están hablando de unas 25.000 30.000 bajas romanas y 4.000 cartaginesas con lo cual estamos hablando de una batalla decisiva de aniquilamiento escapa escapa sempronio el cual prácticamente le hacen como una especie de consejo de guerra y en ese consejo de guerra bueno pues gracias a estipión el viejo que ya había sufrido aníbal pues sale medio hiroso de aquel consejo de guerra porque claro esta es la primera gran debacle romana o sea desde no se había vivido una debacle romana hasta entonces de ese calibre pues hacía muchísimos años y todo esto fijaos desde sagunto hasta esta batalla de trevia todo es en el mismo año en el 218 antes de esto que pasa que los romanos tienen que rápidamente levantar ha vencido a los dos cónsules y tiene que levantar roma otros otro otro ejército y bueno pues un ejército que está persiguiendo claro imaginaos se cuela bueno aquí hay que decir no sé si es cierto esto se cuela levantan el ejército lo dividen hace un ejército para cada cónsul a partir de ahora y se le escuela a aníbal por unos por unos pantanos y queda ciego de un ojo sí es que al final claro se tiene que ir moviendo y terminan en una zona de infecciones digamos terribles y ahí es donde también pierden animales pierden elefantes pero no por el frío es que es una zona de por insalubre claro es una zona pues muy insalubre donde hay mucho paludismo y donde hay mucha mucha problemática pierde un ojo porque le pica un mosquito en un ojo y lo pierde o sea se le infecta y lo pierde fijaos que situación más tremenda y allí no tenían ni medicina ni nada que se le pareciera para combatir eso desde luego no exactamente pues el secuel entre los dos pero los va siguiendo un tipo un cónsul llamado callo flaminio y él esto que han pecado los romanos que hasta después de la batalla de canas no no se van a no se van a espaljar del todo él lo va siguiendo a aníbal y aníbal va haciéndose como que huye va como haciendo que huye de él hasta que llegó a una zona que está al norte del lago trasimeno y ahí ve que eso es un sitio perfecto porque es un sitio encajonado al norte del lago trasimeno y del paso que tiene que hacer hay una serie de montes y dice pues aquí él hace que una parte del sujeto haga de retaguardia que se ha rezagado y yo y por la noche hace desandar el el camino y en esos montes esconde el grueso del sujeto que pasa que esa tropa de los de los romanos que iba persiguiendo a la retaguardia que parece de los cartagineses que parecía que se habían sacado pues queda entre el lago y los montes y es en el momento a la mañana en la que aparecen entre la niebla aparecen los los cartagineses que estaban ahí agazapados y contra el lago pues los los escabechinan solamente se salvaron los que estaban en vanguardia de los de los romanos que se lograron hacer al se lograron abrir paso y siguieron hacia adelante y escaparon como pudieron por supuesto ni decir tiene que el cónsul cayo flaminio murió y muchos de ellos murieron ahogados y 15.000 todavía todavía restos arqueológicos en el lago que siguen encontrando de ese ejército romano decía luis que 15.000 romanos muertos 10.000 prisioneros es que trasimeno es una de las una de los primeros golpes ya muy fuertes que le pega que le que le que le pega aníbal a los romanos porque además si os dais cuenta el gran mérito uno de los grandísimos méritos que tiene aníbal como estratega y como como general es que siempre elige el terreno donde quiere combatir exactamente que eso muy pocos militares en la en la historia de militar consiguen siempre pero él las cuatro batallas fundamentales en italia elige dónde quiere combatir cuándo quiere combatir y cómo quiere combatir y contra quién quiere combatir contra quién quiere combatir claro aquí sabe que flaminio viene con un ejército pues de 25 30.000 hombres pero lo curioso es que aníbal aunque va perdiendo pero en trasimeno por ejemplo pierde 2.000 2.500 soldados son cifras digamos muy razonables muy asumibles por un ejército en campaña que se va a ir nutriendo porque son veteranos no pero aquí sí es cierto que los romanos en un afán de victoria en un afán en una idea un poco antigua de hacer las cosas a la romana que van cayendo en trampas que aquí cualquiera de nosotros diríamos oye yo la verdad que no me voy a quedar aquí con mis tropas porque me da me da que pensar yo creo que el ejército romano no estaba muy desarrollado entonces de todas maneras luego hablamos un poco cómo era pero no estaba tampoco no tenía esas grandes tácticas de la legión que llegaron luego con la reforma de mario era un ejército muy distinto la segunda guerra pública la ganan por aburrimiento tienen tienen 11 o 12 millones de habitantes van dando latinidad y con la latinidad pueden ya empezar a enrolar y claro los soldados de napoleón perdón de napoleón de aníbal hombre al final se van reducidos a 35 40.000 que son pues lo que los macedonios cuando van a conquistar toda asia que son los mismos casi siempre y esos no tienen recambio y no tienen posibilidades de descansar en una batalla no hay rotación como hacen ahora con los futbolistas y roma va levantando que pasa que va levantando ejércitos de gente que tiene un periodo de instrucción de un mes de dos meses claro los masacran los destrozan cuando se dan cuenta es cuando dicen ni una batalla más a partir de aquí ya que se aburra que se aburra como un hongo aníbal pero ya no nos ponemos cerca porque nos vuelve a hacer otra bueno gana por aburrimiento y luego claro porque tienen un genio que es el cipión tres cosas aquí el tema de que reciben la noticia en roma imaginaos esto ya debían alucinaros es decir ya no es que nos ha ganado una batalla no nos ha ganado tres y dos por masacre y luego otra cosa la importancia de los exploradores porque para hacer todo eso tiene que tener muy buena información tenía conocimiento pero tenía estudiadísimo al enemigo el terreno donde estaban y cómo se tenía que mover es decir yo creo que aquí los cartagineses goleaban absolutamente a los romanos los goleaban es una cosa que nadie suele decir pero es que para hacer todas estas cosas tiene que saber exactamente dónde están y tener la tranquilidad de saber que los otros no saben dónde estás claro es el servicio de exploración debía ser alucinante y nos metemos con lo que has dicho tú luís que es en plan ahora cambian la táctica porque nombran a dictador como dictador una cosa absolutamente inconcebible en la república nombran como dictador por sin meses a quinto fabio máximo una única persona hasta entonces eran dos cónsules los que ostentaban el poder ahora solamente va a ser una a la que tenga el poder absoluto y cambia la estrategia él va a una guerra de desgaste a las famosas tácticas fáciles evita dice vale es obvio que no podemos vencer a este hombre porque por la razón que sea no podemos poner pues vamos a desgastarle porque roma si puede hacer frente a una guerra larga y este hombre no puede hacerlo y y lo que pasa es que la impaciencia se apodera de roma y después de los seis meses no lo renuevan claro pero él consigue lo que lo que hizo luego kutusov en rusia con napoleón que dijo no dejará al general invierno que se encargue de napoleón y nosotros hasta hasta que lleguemos al pacífico fíjate si tenemos territorio para dejarle que se meta allí y efectivamente ni una ni una batalla más porque además hay un yo creo que en estos casos que luego se ve también en el deporte hay un momento que hay hay un componente psicológico importante y es definitivo tú eres consciente si eres romano que hagas lo que hagas aníbal te va a derrotar y en tiempo de napoleón pasaba igual tú eres consciente que haga lo que haga napoleón te va a derrotar por lo tanto si eres inteligente lo mejor es rehuirle y vamos a desgastarle y vamos a ir a españa es cuando los romanos dicen bueno oye en españa convendría reforzar las legiones reforzar aquello para que de aquí no traigan otros 40 o 50 mil veteranos que son los que de verdad van a decidirían la guerra ese no querer desgastar su ejército y ese no llevar lastre hace que aníbal claro al final se queda una una tropa reducida a 30 y pocos mil soldados muy veteranos y muy buenos que los tiene que utilizar ya con mucha cabeza para no ir perdiéndolos porque hasta que vengan los veteranos de hispania con los que él ha combatido ya luchó que han quedado en manos de sus hermanos que luego en la batalla del metauro no le no dejan que lleguen los 35 mil que viene con asdrúbal claro él tiene ya que ir jugando con esto y roma es consciente dice una batalla más como esta y ya no hay más porque si repasamos el número de muertos incluso antes de llegar a cannas es que entras y menos pierde en 15 mil entre si no se ahogan 20 mil y 10 mil mueren el otro es una es una matanza y una mortandad que es mueren casi 100 mil romanos antes de canas en canal mueren otros 50 o 60 mil que lo soporta roma por lo que roma has dicho una cosa que está que está muy bien que has dicho ya en este momento roma ya ve que hay que rehuirle y manda empieza a actuar a cortar los suministros a iberia o sea hispania y tal y efectivamente desde el 2010 o sea del 2017 desde 217 antes de cristo al 214 pues roma empieza a mandar expediciones que bueno tienen no tienen demasiada suerte pero ya ven por dónde va la dirección fabio ya lo indica en esa en esas ya lo adelanto lo tenía para después pero bueno ya que lo hemos mencionado en esa en esas campañas muere escipión el viejo que ya lo hemos visto que perdió en tesino y que era padre de escipión el africano y también muere el tío de escipión el africano es decir que es una tragedia para los para los escipiones sí 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 dime luis sí sí que ahí es cuando cuando ya tiene que dar el salto definitivo escipión claro y le tienden un poco la trampa a los enemigos que dicen pues sí hazte cargo tú a ver si te estrellas claro ahora veremos ahora veremos porque ahora veremos porque eso que dices es totalmente cierto y veremos cuál es la mentalidad que tenían o sea la mentalidad el sentimiento que había en roma en esos momentos con con cuál era el sentimiento de pesimismo y de si vas allí es un batadero o sea una situación tremenda y en cambio bueno no quiero adelantar nada pero escipión era un tipo que se negaba a todo eso y ahora entramos en una batalla que va a ser él estuvo presente en esta en esa batalla en el 216 antes de cristo pues aníbal se se refugia en una zona que está bueno hacia sur de en el adriático hacia sur de italia que es un granero de pues de la propia roma ahí puede alimentar su ejército y los romanos han pues nombrado otros dos cónsules para acabar ya el tema se han cansado de de esa prudencia de fabio y quieren acabar con el tema rápidamente entonces dicen que no podemos bueno pues vamos a levantar el ejército el el mayor ejército que hayamos tenido entonces levantan 16 legiones romanas que están al mando de barrón y pablo ajá y bueno ya sabéis que tenían que tenían que ir alternando ese poder pero cuando manejaban el mismo ejército tenían que alternarse el poder diariamente esto es una cosa que es de locos pero lo hacían claro pero bueno pues lo hacían los atenienses lo hacían todos los que estaban sujetos a a dos a un mandato claro pues cada día le tocaba uno y aquí le toca a barrón que es el que la hace buena bueno o le toca o aníbal elige el mando de barrón es que esta es otra porque paulo era una persona prudente o sea también esto también tiene que ver bastante con los historiadores porque los dos historiadores que dan información de todas estas campañas de aníbal tenían eran amigos eran enemigos primero de barrón y eran amigos de paulo y de los incipiones es decir hay que eso dejarlo claro puentes imparciales efectivamente pero son las que tenemos no tenemos más sí pero eso que decís antes que él tiene un magnífico servicio de inteligencia de información pues hombre estudiaría él estudiaba sus enemigos y los estudiaba muy bien y sabe que barrón es más impulsivo y se deja llevar por una idea más romántica tal y sabe que emilio paulo es un hombre mucho más más prudente efectivamente y él pues empieza las hostilidades y empiezan los escarceos cuando está barrón y barrón dice pues a por ellos de hecho es que bueno decir una cosa un apunte yo estoy convencido después de todo lo que estamos hablando que tenían alguien en roma muy bien colocado que filtrar información sí sí no claro tener una infiltración de quién es quién también senadores no no si sólo que hemos hablado antes había mucha relación entre el oro romano claro el oro romano caía en el senado cartaginés y tenían senadores comprados y la plata y el oro cartaginés caía en roma y también tenían había corrupción que no es nada de no es sólo era una especie era una especie de guerra fría de aquella época claro y era gente que siempre ganaba con la historia entonces si gana aníbal pues evidentemente cuando entre aníbal en roma nosotros somos los que la quinta columna y si es al revés pues y de hecho claro cuando la tercera guerra púnica y se destruye el cartago hay una serie de senadores y familias que se largan de allí con toda la tranquilidad del mundo sin que nadie les 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 haga ningún problema pero aquí sí aquí ya tiene él sabe que barrón de los dos barrón es el zoquete y el zoquete que va a meter a 80.000 en una trampa que le va a atender él decir una cosa que es que aníbal era medio incontrolable para el senado porque estaba muy lejos y en cambio para el senado romano o para la gente de roma cualquier información que hubiera sobre el ejército romano en la propia península itálica pues era bastante fiable con lo cual la ventaja era para aníbal así que pues eso eso que se llevaba paulo que era uno de los cónsules desaconseja plantar batalla pero bueno barrón hace lo que le da la gana y entonces aquí simplemente menciono el número de de fuerzas que se van a enfrentar y dejo a david que en tres minutos me remate la batalla la fuerza son 85.000 romanos aproximadamente que vienen a ser unas 16 legiones con su caballería correspondiente y luego 40.000 soldados pone aquí pesados pero bueno pesados en su forma por parte de los cartagineses hay íberos hay galos 6.000 de infantería ligera y 4.000 de caballería hay que decir ya lo hemos dicho antes muy importante la caballería como se va a ver es muy importante y sabían perfectamente que era lo que superaban a los romanos es que perdonad que te hago un pequeño inciso es que aníbal aníbal en esta batalla que es lo que barrón no se da cuenta barrón tiene un un número elevadísimo de soldados de infantería y supera con mucho pero lo que él no se da cuenta es que la caballería cartaginesa suma 10.000 soldados tiene 10.000 jinetes y Roma solo tiene 6.000 entonces 4.000 jinetes más te dan una una ventaja estratégica importantísima y todo el desarrollo de la batalla precisamente va a consecuencia de tener 4.000 soldados más a caballo que no los tiene porque ya no te sirve de nada una masa de infantería que se va metiendo en una bolsa lo que tienes es que tienes 4.000 soldados menos y te masacran y además la infantería hispanogala que por eso hablábamos de los hispanos que son verdaderamente decisivos en la batalla de Canas y eso hay que reconocer oye nuestros compatriotas de hace tantos años y siglos unos mercenarios honrados a carta cabal que se parten allí el pecho pues de los 6.000 de la ala que maneja asdrubal estamos hablando de hispanogalos hay 2.000 y pico hispanos y luego tenemos infantería hispanogala y otros 16.000 en uno de los frentes es decir que los soldados que salen de Iberia de Hispania y celtíberos y celtas e iberos son la parte principal de esa batalla más allá que la falangea africana que tiene dos cuerpos importantes pero aquí digamos que hay 10.000 jinetes contra 6.000 y eso es una ventaja que Barrón le regala a Aníbal lo que pasa es que ellos pensan que claro 16 legiones era una cosa que no se podía detener entonces esa bueno hay que decir también que sabía que tenía problemas con la caballería y se encajona en un terreno piensa que unos arroyos que hay alrededor le van a proteger entonces queda muy encajonado y como eran imparables las legiones romanas así pensó Aníbal dice estos son así sabemos cómo combaten pues nosotros nos vamos a adaptar a cómo ellos combaten para desplazarles son muy previsibles y ahora entramos en los 3 minutos en los que David nos va a relatar la batalla de Canás la batalla de Canás tampoco tiene mucha ciencia o sea fue las 16 legiones romanas avanzando contra los cartagineses que poco a poco fueron haciendo retroceder pero retrocediendo solo el centro o sea las legiones romanas son infantería pesada y se dedican a pasar por encima entonces era un empuje constante un expuje constante que la línea cartaginesa que en un principio era recta la iba convirtiendo en un semicírculo la iba convirtiendo en un semicírculo hasta que llegó el momento en que todas las legiones romanas estaban dentro de una bolsa y en ese momento la caballería cartaginesa que previamente se había lanzado por la romana volvió a derrotarla y la escogió por detrás o sea imagínate las cabechinas 16 legiones metidas y rodeadas por todas partes se calcula en tres en tres te ha sobrado minuto y medio ya le dije que no tenía mucha ciencia la batalla muy bien ha sido un resumen ultracón claro es que a Aníbal lo que hace es que sitúa la caballería ligera númida que son 4.000 4.000 y pocos lo sitúa en el campo de batalla enfrente de la caballería de los aliados de Roma que es detrás de los que se esconde Barrón y en el otro en el otro a la izquierda sitúa los 6.000 hispanoceltíberos y galos y claro esos 6.000 se enfrentan aproximadamente 1.600 de la caballería romana la clásica la de siempre los destrozan completamente por eso claro os digo es que mientras la caballería númida se dedica a acosar a la caballería aliada que más o menos en números están igualados la caballería pesada hispana y gala destroza completamente la caballería romana y claro le da tiempo a destrozarlos dar la vuelta y cuando ya han preparado la bolsita donde las dos falanges africanas los soplitas libio-púnicos que los tiene situados en los lados van empezando a cerrar mientras y es lo que hablamos también de los galos los sitúa al principio sitúa como a 9.000 galos de una infantería ligera delante de las legiones romanas para que los vayan aplastando y los vayan y los romanos digan que bien esto es comer y cantar que rápido cuando ya llegan a la zona de la infantería hispano-gala que ya hay 16.000 y ya estamos hablando de unos veteranos de guerra esos ya empiezan a ir cerrando el frente van haciendo una pequeña curva hacia adentro la legión va pero esa línea ya no se rompe que es otra de las claves esa segunda línea ya no se rompe y ya por mucho que van empujando las 16 legiones estas van retrocediendo haciendo una curva y claro la falange africana que son los soplitas que son claro máquinas de matar asesinos al estilo de los soplitas por ejemplo espartanos van entrando con los escudos y las lanzas y claro van masacrando cuando ya vuelven la caballería hispana que ha masacrado a los 1.600 romanos y ya vuelve por detrás claro ya ese es el ocaso en el que caen 50 o 60.000 y no matan a más porque no hay espacio para matar hay un punto de inflexión muy importante que es que hay que resaltarlo es en lo que hemos dicho de la estrategia que es plásticamente muy visible podemos imaginar los dos frentes los romanos se empujan y los otros van como cediendo por el centro y envolviéndolo por los flancos es importante darse cuenta de que cuando llegan después de comerse la carne de cañón compuesta por estos galos cuando llegan a esta segunda parte ya profesionalizada en concebir es realmente muy difícil de entender lo importante que es el hecho primero del hecho de que no se rompa que no se rompa esta línea que les está envolviendo es muy meritorio porque la disciplina que tiene que hacer un contingente menor para aguantar mientras va cediendo terreno de una forma organizada el empuje de unas legiones fantería pesada no es algo no es algo que diga mira esta es mi idea cuando ellos se empujen yo hago como que me voy porque en realidad les estoy rodeando no no es que te están matando te contesto yo el tema está aquí quería hacer dos apuntes uno las tropas más veteranas de Roma habían perecido en las batallas anteriores eso hay que tenerlo muy en cuenta es decir los que estaban allí si eran muchos soldados habían sido reclutados a marchas forzadas y de cualquier forma no estaban del todo bien equipados es decir no es los soldados romanos de gladiator que van todos igual no no cada uno se tiene que pagar su armadura su escudo es decir que no estaban ni mucho menos entrenados y no sabían cómo romper una línea los otros eran verdaderos soldados profesionales y por mucho que nosotros pensemos que Roma era así y luego por otro lado la caballería que es lo que tú decías Luis es que la caballería a la que se enfrentaban los romanos para más sin ría además de ser menos es que la caballería anterior también fue masacrada sí 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 claro y los jiletes eran realmente muy muy no eran ponían a gente a montar a caballo y a hacer de caballería básicamente hay quien definía esta batalla como una batalla de reclutas contra veteranos y una se ve es una curiosidad los reclutas van empujando pero no no saben no tienen capacidad y cuando ya esa infantería hispana y gala de veteranos resiste y resisten tres cuatro cinco líneas de frente y va resistiendo y por más que empujas te empujan los compañeros de detrás y te clavan el escudo en la nuca y se te cae el casco y no puedes hacer nada llega un momento que es que estás metido en una bolsa no puedes ni mover los brazos ya llega un momento que por el propio peso estás y cuando miras a los lados y ves como la temible infantería púnica la falange las sictagmatas se empiezan a acercar y van cerrando con los escudos y con las picas y empiezan a matar a los compañeros de las últimas filas y te van llegando a ti y ya para colmo te llega la caballería lanzando salvaje el grito la caballería celtíbera a lo mejor incluso con cabezas de los jinetes romanos colgadas de las bridas y te empiezan a matar por detrás pues en ese momento piensas es el infierno como nos han podido meter aquí en esta bolsa si éramos 16 legiones si solo por el peso teníamos que haber ganado pues ahí está bueno una pequeña curiosidad y mueren 8000 cartagineses ojo una batalla en la que mueren 8000 ¿sabes quién repitió esta táctica casi 2000 años bueno más de 2000 años después? los zulúes contra los ingleses en Isanguana la misma táctica lo que hacían lo que llamaban ellos la cabeza de búfalo la cabeza de búfalo los cuernos era la misma táctica exactamente de que se fuera cediendo el centro de que atacaran al centro y con los flancos rodearles y destrozarles bueno ahora mencionaré un par de cosas en referencia a similitudes que la verdad es que vienen muy al pelo es decir antes has mencionado Luis que murieron 8000 cartagineses y que hubo unos 10.000 euros o sea 10.000 euros 10.000 heridos por parte de los cartagineses yo tenía unos 6.000 pero 6.000 8.000 bueno a estas cifras aproximadamente pero que son casi todos esos ganos que hemos dicho que se querían deshacer de ellos que son el lastre y le dicen ala pues poner a ellos ahí delante de las tropas especializadas no deben decaer es decir las falajes de oplitas libiopúnicos las temibles falajes caerán pocos la línea que tiene que sujetar el frente caerían pero ahí hace una selección natural de la raza el Aníbal se quita el lastre bueno pues pasamos a ver cuáles las consecuencias para los romanos que son nefastas son entre hablan entre 50.000 y 70.000 romanos muertos y yo creo que rondan más si puede ser que 70.000 estén bien porque bueno si eran 85.000 romanos mueren 70.000 y capturan 11.000 prisioneros que estaban de guardia en el campamento que imaginaos la mortandad que pudo haber bueno entre ellos los que murieron en el campo de batalla murió el cónsul Emilio Paulo o sea Paulo murió el que no quería combatir murió le ofrecieron un tribuno le ofreció un caballo para huir pero terminó sucumbiendo el procónsul Emilio Gémino también murió 29 senadores a hacerse la idea 29 senadores murieron no no si si 29 senadores y 80 tribunos o sea una cosa de locos Barrón que muchos acusan como causante voy a ser un poco neutro huye con 70 jinetes y he recibido las crónicas cuentan que he recibido con gran aprecio por parte de las autoridades romanas las que quedaban claro las que no habían muerto en la batalla imaginaos es que iban a la batalla como diciendo bueno es que 10 legiones eso no lo puede tener nadie pues mira ahí lo tenéis bueno aquí empezamos con las preguntas vamos a intentar responder brevemente este es el desastre el desastre militar hasta adrianópolis cuando los godos les masacran al emperador no me acuerdo como era y mueren 42.000 romanos ese es un hito es el único incomparable si si adrianópolis es el único comparable con una con una masacre del calibre de canas es que fijaos que las anteriores masacres habían sido tremebunda pero es que esto ya es esto es el acabose es que vamos a ver voy a dar un par de comparaciones en el som que antes lo hablaba con david en un solo día murieron la mitad con ametralladoras y tal murieron la mitad de ingleses que en un solo día que mueren en un solo día en esta batalla o sea es una cosa tremenda es que simplemente matar a 85.000 personas es una cosa que es prácticamente imposible hacerlo en un terreno de 3 kilómetros cuadrados y luego otra cosa para que os hagáis a la idea es como si todo el Bernabéu muriera toda la gente que va a venir Bernabéu no des ideas anda haceros una idea de la cantidad de gente que pudo morir en ese momento y era la flor y nata de Roma si porque todos los malheridos irían muriendo luego además habría unas secuelas de gente que iría muriendo a lo largo de un 15-20 días por heridas infecciones que sería la mortandad mayor todavía de todas formas hay que tener en cuenta una premisa y es que todos estos datos suelen estar a menudo muy falseados tirando por lo alto y esto se debe mucho a la tendencia de mucha gente de esta época a magnificar al adversario que luego han derrotado ten en cuenta que estas cosas son escritas pero generalmente a posteriori de hecho tenemos una preguntilla al respecto de eso tenemos una preguntilla si os la encuentro dice aquí dice la historia la escribieron los romanos ¿podría ser que ellos mismos la manipularan y agrandaran su desastre como dando a entender que Roma a la larga era invencible y sus recursos ilimitados? hombre Roma no tenía la humildad como para reconocer que mueren 60 o 70 mil sí a mí me parece un poco peregrino por ello se ocultaría la historia claro a nadie le gusta hombre puedes poner los desastres en una medida pero bueno la historia digamos que todavía no se manipula tanto a partir de Augusto ya se empieza a manipular un poco más y se empieza a escribir de otra forma las cifras de la antigüedad ya sabemos que se habla de ejércitos de miles de miles de miles de miles de miles pero hombre claro es como un poco lo de la invasión de los persas ya son muchas fuentes que efectivamente sí cifran que por lo menos 50 o 60 mil romanos cayeron porque otros treinta y tantos mil bastante malheridos y maltrechos se escaparon porque no habían entrado en combate era tal la magnitud de las 16 legiones famosas que no cambió que como llegamos claro el campo no da de sí lo que da de sí entonces estos en un momento terminado rompen el cerco antes de que les cierren la bolsa por donde les van a masacrar y se escapan directamente a la carga corriendo y esos son los que se escapan vamos a esa pregunta era de Joaquín Albánchez Ponce que nos ha hecho a través de Facebook bueno preguntas que nos hacen sobre la victoria de Canae Miquel Maestu dice ¿se puede decir que su victoria en Canae fue una victoria pírrica? debió haber tomado Roma bueno eso de victoria pírrica para nada porque victoria pírrica es en la que sufres tales daños que no puedes pero esto fue una victoria de aniquilamiento no no eso es una sí es una aniquilación que no se haya sabido aprovechar la victoria eso es otra cosa que no se haya sabido o que no se haya podido es que no siempre se puede claro bueno hay otra pregunta de Corbus Corax también en en Facebook dice ¿cómo se los arreglaba para hacer esas pinzas como en Canae? bueno pues que se lo pregunten a él porque muchos lo han intentado a lo largo de la historia y muy pocos lo han conseguido y la verdad es que él sí que es cierto que cebaba un poco es decir adelantaba la línea adelantaba un poco a los galos ahí para provocar ponielos o sea él se dejaba un poco para poder lograr eso el tío se lo estudiaba bien y también que es el primero porque todos los demás ya se sabían la elección la primera línea la pone en semicírculo hacia afuera para que vaya retrocediendo y termine siendo un semicírculo hacia adentro exactamente y luego para que veáis una frase muy interesante de Eisenhower dice esta es una frase súper famosa dice todo comandante busca la batalla de aniquilación hasta donde las condiciones se lo permiten intenta duplicar en la guerra moderna el clásico ejemplo de Canas es decir que todos los generales han intentado hacer lo mismo siempre que han podido hombre lo que pasa es que ya en la guerra moderna no es solo los 70.000 emitidos hacen lo que se llaman las bolsas de hecho en la segunda guerra mundial von Paulus termina prisionero de una bolsa cuando él había hecho una antes efectivamente y la guerra relámpago lo que hace es desplegar 150.000 hombres a lo largo de un frente que va haciendo una bolsa y esa bolsa se va cerrando pero vamos la idea es parecida no no es que es una doctrina que además después fue perfeccionada en la segunda guerra mundial contra los soviéticos intentaban de hecho la batalla se desarrolla por una doctrina de ese estilo efectivamente bueno dice bueno ya han derrotado a Roma porque es que ya después de esto ya no queda nada pues tenemos aquí a Aníbal que no que no se decía toma Roma decide que no se toma Roma y bueno este tema es una cosa que no que no entienden no entienden muchos una cosa que para ellos por ejemplo su general de caballería Marjar Marjar pues dice la verdad esta famosa frase supuesta frase dice la verdad es que los dioses no le conceden todo a una misma persona como diciendo está muy bien notado sabes ganar Aníbal pero no sabes aprovechar la victoria pero yo lanzo ahí una pregunta si con 70.000 soldados tarda 8 meses en conquistar Sagunto con 35.000 ya muy machacados y muy baqueteados con 35.000 toma Roma claro esta es una pregunta que tiene un campo muy grande que te abasteces que vuelves a levantar legiones que te cierran por detrás y te atacan por detrás claro dicen han derrotado a Roma pero Roma sigue existiendo esta es una pregunta que nos hace la gente estas son las preguntas que nos hace la gente por ejemplo Alejandro Platero Rodríguez dice ¿por qué no se paró ante las puertas de Roma y no arrasó con todo? bueno pues es eso ¿no? y dice otro ¿cuál fue el motivo de no marchar contra Roma? dice Rodríguez León bueno pues es lo que tú dices si contra Sagunto había padecido tales cosas con tal número pues con 35.000 aparte que yo creo que le da miedo posiblemente también la derrota porque es jugárselo al todo por el todo él sabe que es un especialista en campo abierto donde si puede derrotar ejércitos que le manden ahora combatir contra unas murallas muy bien pertrechadas es complicado con 35.000 hombres muy rotos y él piensa también que va a haber una sublevación después de Cannas piensa que Italia entera se va a levantar entonces si él consigue que se subleve toda Italia y todos los aliados pero es que los aliados de Roma siguen con Roma no se subleva nadie quitando Capua y alguna otra ciudad y claro es que es curioso lo que él quiere es que se subleve Italia entera todos los aliados y que sea verdaderamente el peso de toda Italia la que haga que Roma se rinda sin tener que desgastarse él ni jugárselo todo por el todo pero es que eso es curioso y decías Alex pero es que es un presupuesto que yo creo que él él presupuso eso y es un presupuesto equivocado sí o sea pasó su estrategia en eso y no era acertada simplemente simplemente eso sus informes le habían dicho se van a sublevar están hasta las narices de Roma es lo que hace el Cortés en México él sabe que todos los los pueblos sometidos por los aztecas se van a levantar y efectivamente se levantan sobre todo los trascaltecas pero aquí esa previsión pues yo creo que el el shock fue tan grande que ni siquiera Italia le dio tiempo a pensar que podía ocurrir y se pierde es que yo creo que lo que ocurrió es eso o sea no reaccionó nadie o sea en ese momento y el terror yo creo el terror que inspira a Aníbal hasta sus posibles aliados dicen es como el que se alía con el conde Drácora dirá sí pero es que el cuello que va después es el mío y yo creo que dice más dale Roma conocida que este vete a saber yo creo que esto es un poco jugar a a intentar meterse en lo que tenía en la cabeza este tipo que no podemos saberlo después de tal es lo que digo yo pero más o menos es la primera pregunta o sea es que esto siguen debatiendo claro pero a mí sin embargo no me parece ninguna tontería ¿por qué? porque tienes un problema y dices tienes que pasar a sangre y fuego esta ciudad y lo que decimos ¿con qué la vas a pasar a fuego? ¿con qué te vas a meter las murallas? ¿con 30.000 efectivos? cuando como hemos visto en Segundo que 70.000 te lleva lo que te lleva no puedes no puedes arriesgarte a que te venga a otro ejército que levantan claro y no puedes arriesgarte y no tienes maquillones de serie y no puedes arriesgarte a que te levanten en 5 días un ejército que por muy novatos que sean no te conviene estar dentro de los fuegos entonces ¿qué hace Aníbal? quizás quizás y esto es pura especulación pero quizás hace un juego que es un poco inteligente es dice ¿yo en qué soy bueno? en ganar ejércitos a campo abierto ¿qué estoy esperando? la rebelión de las tropas ¿cuál es mi posición? perdón la rebelión de las provincias o la rebelión de la de la ¿eh? 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 mantener el jaque no llegar a dar el mate simplemente mantener el jaque provocará una postura de nerviosismo que provoque siempre respuestas precipitadas y nerviosas como la que podía ser el barrón y los romanos que se le han enfrentado siempre a las bravas pero con poco tiempo de reflexión con poco tiempo de adiestramiento y entonces vas manteniéndole siempre una presión pero sobre todo una obsesión psicológica y una firmeza de que estás ahí de que no se levantan contra ti de que es invicto y que a la larga provocará eso una revuelta de las provincias que al principio en el tiempo está tardando Alex, Alex hay una pregunta respuesta que nos hace Víctor Campurvitelo que viene a sostener un poco eso dice como contrafactual dice él ¿podía sostener un sitio prolongado sobre Roma? y entonces él hace una reflexión su línea de suministro no era nada seguro no era nada segura los romanos controlaban en mal los italicos no eran aliados de fiar y ya sabe que lo peor que le puede pasar a un efecto es que le pillen en medio de un sitio es decir obviamente no tenía otra opción que la que tenía y también hay otra cosa que es que los romanos en su tozudez se negaron a rendirse también podían no, no, claro claro no se rindieron en ganas y no se rendían ahí eran muy tozudos y también puede pasar que hubieran muerto de éxito que hubieran muerto de éxito que hubieran incluso despoblado el sur de Italia todas esas provincias que se iban a revelar no tenían capacidad de revelarse porque es que eran las legiones que murieron en canas si las ciudades empiezan a hacer una adhesión a Aníbal pero es que su estrategia es esa en realidad tiene 24.000 o 22.000 soldados de infantería que son los que pueden atacar unas murallas porque los 10.000 jinetes no le valen o los 9.000 y pico que le quedaran de la batalla y también él piensa que después de esa derrota claro es que cuando un imperio emerge emerge de una forma ya irresistible esa es la fuerza de Roma Aníbal debe pensar si les acabo de matar a 58.000 personas ahí en canas pues me abrirán las puertas porque ya será psicológicamente y moralmente se me vienen abajo pero al contrario se ponen burros cierran las puertas se atrancan las matronas de entrega no sé qué empiezan a hacer armas y claro este hombre dice yo con 20 y tantos mil soldados ¿cómo entro aquí? unos siglos más tarde a Tila le pasa a Tila Cordarolas viene desde la zona de Hungría arrasa las Galias entra en Italia machaca todos los pueblos italianos y cuando llega ante las murallas de Roma que ya no es ni sombra de lo que fue Roma a Tila el uno con un ejército de unos y visigodos y galos y no sé qué y de godos pues el tiempo se lo piensa también es aquella famosa historia que dicen que va el papa y habla con él y le convence yo creo que él se convence solo es que tomar una ciudad al asalto solamente ha habido en toda la historia de la guerra un pueblo y un ejército que fue capaz de decir hoy me han pegado al atacar una muralla que fue en los mongoles la primera vez que los mongoles atacan las murallas en China les zumban pero de lo lindo y la segunda vez que atacan otra ciudad los mongoles arrasan se especializan en atacar Aníbal no tiene especialistas en asedio tiene especialistas de caballería númida de falange o plita tiene especialistas en campo abierto pero que no sabe como subir por unas escalas no tiene tampoco tiene balistas no tiene catapultas todo esto tienes que improvisarlo y claro es que tomar una ciudad de la dimensión ya que tiene Roma y sobre todo levantando legiones por detrás que te pueden hacer un cerco con empalizadas y te pueden cercar a ti pues es el sinónimo de la derrota yo ahí le echo un capote le echo un capote él tiene unas previsiones no se cumplen pues ya no puede hacer otra cosa ya es el destino bueno nosotros tenemos tenemos que avanzar Alex tenemos que avanzar porque esto podríamos debatir una hora una hora entera simplemente apuntar una cosa que yo también he oído por ahí pero me parece un poco peregrino y lo dejo así como última reflexión es que él no quería a ellos los consideraban bárbaros y los trataban como bárbaros y él no quería comportarse como un bárbaro arrasando Roma yo eso lo veo demasiado idealista pero eso ya sería debatir y una cosa yo creo que es más lo primero romanticismo del siglo XIX de todas formas no te voy a agregar casi nada Goyo no te voy a agregar casi nada pero de todas formas estas cosas probablemente siempre sean una suma de dólares y no solo una única causa bueno pues pasamos a lo que pasa después hemos mencionado que entre medias habían estado en Hispania mandando los romanos intentando cortar las líneas de suministro llegamos esto fue imaginaos la batalla de Canás fue en el 216 en el 210 antes de Cristo por ahí había estado mientras tanto Aníbal por la península itálica a ver si se rendían o no en el 210 antes de Cristo ningún general quería ostentar el cargo de procónsul y ahí es donde aparece como hemos mencionado antes porque unos lo provocaban o no pero él muy decidido Cornelius Cipión el africano el hijo de Cornelius Cipión el viejo también Cornelius Cipión el africano era también llamado el mayor pues acepta y bueno pues se planta al año siguiente se planta en Cartagonova y la toma en el 208 Aníbal y y Astruval intentan unirse porque se ve claro que no van a poder tomar Roma pero ya dicen bueno si nos unimos entonces ya nos decidimos a tomarla lo que pasa es que Azdrúbal ese mismo año es vencido por Cipión en la batalla de Baécula que más o menos dicen que podría caer por Santo Tomé si es Baécula si pero se escapa fíjate que ahí siempre hay batalla porque es un es el paso natural del norte de la ciudad es una batalla siempre si si recordemos también las navas de Tolos en fin es que es el lugar en el 207 antes de Cristo Azdrúbal es interceptado y muerto en la batalla de Metauro intentando unirse con su hermano ahí no logran unirse pero están a punto pero lo interceptan y ahí yo creo que ya estaba claro que el destino de de Aníbal en la península italica estaba firmado nos pregunta Juan Carlos Arias Menéndez después de Alejandro que es el mejor no dice después de Alejandro es el mejor dice ¿pensáis como yo que uno de los momentos claves de su derrota en el fue que no participó en la batalla de Metauro? ¿qué me decís? no podía no podía llegar el Metauro está muy arriba claro no es el norte no son ni presentes o sea y si hubiera llegado si hubiera llegado a unirse con yo creo que es lo que quiere preguntarnos la idea es que su hermano se uniera a él exacto o sea él no podía retroceder no podía atravesar porque estaba rodeado él está rodeado por varios cuerpos de ejército romano que le tienen bloqueado el centro de Italia vale pues os aprieto os aprieto más imaginaos que llega a unirse al igual a él que hubiera que hubiera cambiado la historia un megacanas o sea si le hubieran entre dos ejércitos a otro ejército romano se alarga la guerra y se vuelve a desgastar es que yo creo que ya es como un destino romántico lo que tiene este hombre su hermano le hubiera llevado otros 25 o 30 mil hombres a sumar a los que él tenía pues bueno habrían estado 60 mil hombres en el sur de la península itálica y lo único es que tiene más soldados pero no puede tomar Roma porque no tiene suficiente soldado ni especialistas y se siguen desgastando y se seguirían desgastando y al final Roma plantaría un ejército y diría bueno ya que se han traído todos aquí a Italia vámonos a África porque la estrategia romana siempre la misma cruzar rápido y llegarse hasta Cartago que es donde te aneja que mate en este momento cuando él ya está ahí pues que se ve aislado nos pregunta David de la Fuente dice llevó su juramento hasta el final incluso traicionado por su propio Senado que defendió un Senado al que defendió muerte incluso costándole su propia vida un grande entre los grandes dice bueno hay otra pregunta relacionada dice el Senado tampoco le traiciona ojo que luego le nombra su feta máximo y está mandando en Cartago durante un tiempo largo Aníbal después de la batalla yo creo que fue por miedo a quitarse o sea a quitar soldados de la propia Cartago pero no fue como le estaba pasando a Escipión con el Senado Romano no 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 bueno pues en ese sentido ha venido una pregunta ha venido una pregunta de Actoneu que dice que es cierto en la opinión de que el Senado Cartagines era corrupto y debilitó la posición de los Barca a propósito recordemos que tanto Escipión como los Barca pues tenían sus grandes enemigos en sus ciudades yo lo que hemos hablado antes Aníbal y los Barca tienen el apoyo que le falta a su padre a Milcar tienen suministros tienen plata aguantan el tirón cuando cuando les declaran la guerra dicen que adelante a la guerra y le ayudan en todo lo que pueden pero Cartago como tal es que ya llega un punto que ya no le puede ayudar más no puede hacer otra cosa y lo único que le podría haber es intentado ayudar a repatriar y le repatría cuando puede cuando buenamente puede porque no tiene no tiene escuadra y se lo trae a Zama que luego lo veremos supongo y se pierde por lo que se pierde Cartago es que ya llega un punto que tampoco puede hacer mucho más bueno pues ahí ya no puede hacer más y embarca a Cartago Aníbal recordemos el movimiento que ha hecho Escipión se ha ido a la península y donde habían perecido su padre y habían fracasado su padre y su tío él triunfa es decir él había tomado nota de todo lo que había pasado había copiado había copiado a Aníbal y y lo había incluso mejorado como veremos más adelante pero bueno pues estamos con que embarca Aníbal a Cartago y Abelardo Fernández de Bagués que en Twitter es arroba ninjure nos pregunta ¿por qué las ciudades latinas no confiaron en él? ¿cómo hizo Roma para ser capaz de reclutar otro objeto después de Canás? bueno en fin el terror el terror romano era más evidente y era más fuerte tanto para hacer que las ciudades latinas traicionaran como para reclutar yo me supongo que el propio miedo que inspira a Aníbal que no deja de ser un extranjero un africano que viene de una tierra extraña con un ejército extraño es decir también hay una especie hay una aculturación del individuo los latinos al final pues son muy similares a los romanos y comparten una cultura común y te da miedo también echarte manos de un conquistador cartaginés que es un africano un tío bárbaro que no sabes muy bien qué va a pasar y que además te da mucho miedo porque Roma hasta el momento ha demostrado una fortaleza y una dureza mental y política muy grande entonces y las pocas ciudades que se van saliendo las pasan a cuchillo enteras y ven lo que pasa en Siracusa y pasan a cuchillo casi la ciudad entera y al final Roma dicen es que Roma es que no cae es que Trevia Tresino Trasimeno Cannas han caído 150.000 hombres y estos siguen aquí y no se pueden reunir los dos hermanos Barca Asdrúbal que lo detienen en Metauro y lo cortan la cabeza y lo asesinan porque no pueden pasar ninguno porque hay 3-4 cuerpos de ejército que en la parte más estrecha de Italia están y apalancados lo que luego le harían unos siglos después a Espartaco cuando lo arrinconan al sur en la zona de Reggio Calabrio y lo tienen allí arrinconado y no puede salir porque le cierra Pompeyo Craso y claro de aquí ya no salgo es que Italia es una bota muy estrecha muy fina y llega un punto que de ahí no te sales no es como la península ibérica que tiene una anchura y un amplímetro muy grande que no la controlas allí estás pillado si hubieran juntado los dos ejércitos los dos hermanos pues yo creo que habrían alargado un poco lo inevitable pero al final Roma habría resistido y hubieran tenido que embarcarse porque no quedaba más remedio lo que yo no sé si Aníbal en otro término cuando vio que las ciudades no se sublevaban y que aquello ya era el fracaso absoluto pues era momento de haber repatriado el ejército haberse largado rápidamente para Cartago pero claro Escipión es un genio y les ha robado Cartagonova que es la base cartaginesa en España y es un golpe moral tremendo y Cádiz que era un aliado Cádiz también empieza ya a silbar y a mirar para otro lado y yo creo que estos ya dicen bueno como tienen esa especie de desdicha púnica y ese como decía Luis como decía Luis le toman Cartagonova que había un montón de riquezas ahí y es que luego es que después de vencer ahí en la península directamente Escipión no se anda con tonterías se planta se planta en Cartago se planta en Cartago con dos legiones y obliga a que le manden si si es que vence al ejército que levanta Cartago y ya a Cartago no le queda más remedio porque dicen bueno para qué vamos a llamar a Aníbal no sé qué bueno al final lo tienen que llamar después de haber sufrido esa derrota y ya Aníbal se planta en Zama en la pero claro en Zama ya no tiene ni a su caballería en humida no tiene que más inisa se ha pasado a los romanos ya no lleva la caballería hispana ya no va el dinerico el dinerico entonces ya levanta un ejército con mercenarios bueno es un buen ejército incluso más numeroso que el de Escipión pero claro Escipión le ha copiado las tácticas y le hace una especie de mini cannas en Zama y claro los elefantes están muy cascados la tropa que tiene claro le ponen a disposición de Aníbal pues una tropa que verdaderamente no es un ejército es una banda y yo creo que hay un gran momento en Zama que es cuando cuando Aníbal y Escipión se encuentran es un momento histórico mundial como decías no, pero eso no fue en Zama no, no, no Alex, Alex no, no, no Alex fue en Zama estamos hablando de dos cosas diferentes que son dos cosas hay dos encuentros hay uno que no se sabe si ocurrió y está el de Zama que se encuentran y Aníbal le dice mira, ¿para qué vamos a combatir? ¿cómo lo debía ver? ¿para qué vamos a combatir? le dice Escipión que verde las han segado básicamente dice que sí que aquí se combate y ya está y combate ni pierde luego está el tema de los elefantes le hace le copia todas las tácticas y se las mejora como ha dicho Luis y bueno pues ahí está luego esta parte si quiere David tú te la conoces muy rápidamente pero bueno tengo aquí él tiene que desterrarse después porque lo vamos no estaban tranquilos los romanos con Aníbal lo van persiguiendo pero bueno lo que sí hablábamos es que sí excepto que está dos o tres años como su feta máximo que es el cónsul en Cartago y bueno de hecho reconstruye las finanzas organiza el tesoro explota unas tierras que estaban sin trabajar o sea el tío empieza a hacer una labor muy buena y Roma dice joder que miedo hay que eliminarlo luego tenemos y claro el tipo ya empieza pues tiene que desterrarse ya va a segunda división persiguen ya se va a segunda división a Bulgaria se va a Bitinia se vaya a unos sitios que fíjate y aquí hay una hay una pregunta que dice Javier N. Manso dice es cierto que Antíoco no le hizo ni Picasso a Aníbal en Magnesia de verdad no era ese rey consciente de quien tenía como asesor y ante quien se iba a enfrentar por parte de Roma muchas gracias y continuad así definitivamente con vuestra historia pero es que Antíoco es otro zoquete Antíoco es el que tiene la sublevación de los hermanos macabeos es que es otro leño militar es otro zoquete es que cada vez que hace alguna porque piensa cuando su abuelo y bisabuelo Antíoco que estuvo a las órdenes de Alejandro Magno pero es que es un es un zoquete y claro el pobre Aníbal es que ya va descendiendo ya va a segunda división y que ya termina casi en tercera termina el ejército sirio era una porquería realmente no podía rivalizar no era fuerte era un reino con pretensiones con sueños bueno no nos vamos a meter de cómo era el ejército sirio porque esto es como hablar de las calerillas pero si es cierto que hablando es cierto que puede ser que fuera un desastre pero aún así destacaba Aníbal y tiene una pequeña anécdota David que nos quiere contar sobre pues ocurrencias que tenía Aníbal como gran táctico incluso en batallas navales que no era la suya digamos que Aníbal ya en su en su retiro ya final en el Mediterráneo Oriental en una de estas de estas batallas inventó la la guerra biológica o sea en un asalto entre galeras decidió llenar ánforas con serpientes y lanzarse a las naves enemigas lo que causaron que claro los remeros enemigos y al verse llenos de serpientes pues se dejaban de remas se desestabilizaran y pudieron asaltarlas yo también dejaría de remas fíjate hasta donde llegaba este genio ya como decías en tercera división incluso pero estaba ese gen innovando si si era un genio lo que pasa que claro es como todo la horma de su zapato es escipión si no hay un escipión Roma es a la guerra por mucho que puede terminar bueno podría haber terminado incluso ganando a Aníbal pero este es la horma de su zapato igual que Wellington será la horma de zapato de de Napoleón claro es que los genios militares es que también crean otro genio escipión escipión lo había sufrido pero pero en su familia una familia que era potente que era que era importante había sufrido lo había visto en batalla había sufrido sus batallas su padre y su tío murieron en en la batalla es decir cuántos amigos cuántos familias murieron de escipión estuvo vio los mayores desastres lo vio desde el principio y lo vio en su gran momento entonces para él lo identificó como como su rival como un genio al que tenía que imitar y lo imitó y lo mejoró y claro y sorprendió al propio Aníbal que Aníbal iba sorprendiendo a todo el mundo pero este claro Aníbal no se esperaba nada de escipión como eso hombre Aníbal lo que sí era consciente que escipión había hecho mucho en España ya muy poco tiempo había ido reduciendo la frontera del territorio cartaginés a la mínima expresión como el que dice y había destrozado tres ejércitos cartagineses había puesto en fuga a su hermano había conquistado Cartagonova se había plantado en las puertas de Cartago había derrotado un buen ejército cartaginés es decir que Aníbal sí sabe que se va a enfrentar con un un tipo que sabe un tipo que sabe que además está en ascenso mientras él ya está en declive físico moral porque claro tener que volver de Italia también moralmente te tiene que pegar un palo porque lo has tenido al alcance de tu mano los planes de tu padre el que Roma se humille que el Roma que en el fondo él no tiene interés en destruir o no si el Cartago es real de otra manera lo que quiere es que se haga un tratado que te rindas de una santísima vez y dejes de levantar lesiones riéndete ya de una vez que eres muy cansino y es que eres más pesado que Juanito que mató una vaca a besos y ya ríndete y vamos a hacer un tratado y yo ya me vuelvo a Cartago o me vuelvo a Hispania y me dedico a hacer lo que tenga que hacer allí pero que estos no se rinden y tienen la inmensa suerte encima que tienen un genio que es el Cipión que es el que da los golpes de mano que son los que acaban con estos con los cartagineses claro el Cipión que vamos para para entonces pues debía tener para el Sama debía tener unos 30 años unos 30 y tantos años 32 años una cosa así bueno vamos a ver porque aquí hay una pregunta que nos pregunta JR Kutrin fin vaya apellido es cierto el encuentro años más tarde de la batalla de Zama varios años más tarde de la propia batalla de Zama entre Aníbal y Cipión el africano y entonces este encuentro bueno yo no sé si es cierto o no es cierto pero si es cierto que está relatado por varios historiadores entonces bueno os puedo decir que lo mencionan Plutarco y Apiano o sea que no debe ser una cosa o sea vamos a ver que esto si lo mencionan dos pues por algo será y entonces más o menos le vino a decir no sé si queréis que os lo relate porque es una es una cosa muy bonita la verdad si es bonito relata bueno dice se dice que durante uno de los entretenimientos de gimnasio Cipión y Aníbal tuvieron tuvieron una discusión sobre la cuestión tener en cuenta que estaba en el destierro y fue Cipión a visitarle pues por labores diplomáticas que estaba realizando él dice tuvieron una discusión sobre la cuestión de la competencia de los generales en presencia de numerosos espectadores y que Cipión preguntó a Aníbal cuál era según él el más grande general a lo cual este último respondió Alejandro Magno Cipión estuvo de acuerdo poniendo igualmente a Alejandro en primera posición después preguntó a Aníbal a quien colocaría a continuación este respondió que a Pirro porque consideraba que la primera virtud de un general era la audacia precisó que sería imposible encontrar dos reyes más atrevillos que ellos Cipión se sintió algo molesto ante la respuesta no obstante preguntó al cartaginés a quien colocaría en tercera posición esperando que le coincidiera ese privilegio pero Aníbal le respondió yo mismo en mi juventud he conquistado he conquistado Hispania he atravesado los Alpes con un ejército hechos que han sucedido por primera vez desde Heracles he atravesado Italia habéis temblado de terror obligándoos a abandonar 400 de vuestras poblaciones y a menudo he amenazado vuestra ciudad con extremo peligro todo ello sin recibir dinero ni refuerzos de cartago como Escipión vio que el púnico estaba dispuesto a seguir autoproclamándose dijo riendo ¿en qué posición te colocarías Aníbal si no hubieras sido derrotado por mí? Aníbal notó su celos y respondió en ese caso me habría colocado por delante de Alejandro de ese modo de ese modo Aníbal continuó halagándose pero se congratuló sutilmente con Escipión sugiriendo que habría batido a alguien que era más grande que Alejandro tras esa conversación Aníbal pidió a Publio Cornelio Escipión que fuera su invitado Escipión se hubiera mostrado encantado si Aníbal no viviera con el rey Antíoco III el grande quien desconfiaba de los romanos así como grandes comandantes que eran olvidaron su omnivista una vez finalizadas sus letras bueno como suele ocurrir también después de que ya han combatido pues eso bueno esta anécdota es bastante conocida y Aníbal además es sincero porque uno solo debe ser modesto cuando tiene razones para serlo y en este caso no tiene razones para ser modesto Aníbal y es un poco modesto porque con todos mis respetos creo que está Pirro por detrás sí hombre sí Pirro lo que pasa que hombre en ese momento pues bueno de los generales que estuvieran una cierta fama tampoco había tanto general famoso entonces Alejandro evidentemente hombre es el número uno Alejandro incluso el que está hablando ahora con nosotros Alejandro porque la gesta de Alejandro es que sale de Grecia y se va al otro confín del mundo este tiene un éxito y tiene un mérito muy grande pero hombre Alejandro era buen táctico y buen estratega podríamos decir que eran Alejandro Aníbal y Escipión o César o Escipión y Aníbal no pero bueno digo pero en esa época no estaría más posteriormente claro es que luego pueden verse cosas más posteriormente pero Alejandro es indiscutiblemente el primero y sí yo creo que probablemente Aníbal y Escipión antes que Pirro pero pero tío oye Pirro a final se tiene que volver con sus elefantes y sus soldados tiene que volver a leer Pirro Pirro la expresión guerra pírrica no puede ser de los mejores es que es que el propio Aníbal dice que Aníbal dice que lo que admira de Pirro es que hay que ser atrevido y por ser atrevido Pirro pincha constantemente la rueda pero pero es verdad que tienes que tener narices y echarte para adelante y es lo que admira de Pirro pero es un poco falso pero ahora en retórica tío te vuelvo la pelota y te la centro pero entonces que te he estado escuchando hablar mucho bueno te he estado escuchando te hablar todo el rato que por eso estoy aquí consideras a quien por delante ya viendo las cosas en su contexto y con la perspectiva que dan los años ¿Escipión la cifra el africano o Aníbal? cada uno en su contexto es decir está claro que uno ganó al otro pero son circunstancias concretas pero como como genios de la guerra en su momento álgido cada uno ¿a cuál pondrías tú por delante a Escipión o Aníbal? yo Aníbal porque además se estudian las escuelas militares sí Cana se sigue estudiando las escuelas militares de Estados Unidos de aquí y de allá y de hecho es más famoso Aníbal por su estrategia que luego el mismo Escipión y nos hemos olvidado del pobre León de Cartago Amílcar Barca Amílcar Barca no nos olvidemos es el que sostiene la guerra contra Roma la primera guerra púnica derrota la guerra de los mercenarios la guerra inespiable que es brutal conquista media España y prepara todo lo que hay que hacer para ir hasta Roma y ahí se olvida mucho a Amílcar pero Aníbal como genio yo creo que está por encima de vamos a hacer una vamos a hacer una ronda de votaciones muy rápidamente Alejandro Escipión o Aníbal pues yo le voy a decir lo mismo que ha dicho mi tío Aníbal por Escipión y la razón es porque Escipión es el que estudia y de quien aprendes de Aníbal Aníbal es el maestro Escipión es el alumno pero el alumno supera al maestro pero por unas circunstancias que son ajenas pero solo en gama si se hubieran enfrentado en tres batallas solo le derrotan una claro no sabemos tampoco no sabemos si se enfrentan en cuatro batallas y gana a 3-1 estos son como los play-offs de la guerra en la Champions de todas formas de cinco batallas de todas formas y con el respeto muchísimo es que hay que respetarle porque no hay más que ver que vence Aníbal David ¿tú con quién te quedas? ¿con Aníbal o con Escipión? pues yo voy a llevar un poco la contraria me quedo con Escipión simplemente porque tiene ese puntito que no tenía Aníbal que es ese puntito de que es un estratega completo o sea Aníbal era un gran táctico pero digamos que tiene ese defecto por ejemplo no retirarse de la Península Itálica no atacar Roma esos puntos decisivos que sí que tiene Escipión que fue un gran estratega pero vamos por llevar la contraria pues yo me voy a quedar con Aníbal porque tenía menos mimbres y él hizo a Escipión es decir que yo con buena esa bueno en fin no voy a decir la expresión pero vamos que Escipión podía hacer lo que hacía porque Escipión podía hacer lo que hacía porque tenía también control de los mares y se podía mover como le da la gana y tenía recursos Y a Dios Neptuno tenía de su lado Exacto Claro En fin Tenía Neptuno de su lado así con un Dios cualquiera Hombre está en una república que está despegando hacia convertirse en un imperio mundial Claro Aníbal está en una república que ya es el ocaso es un mundo crepuscular que va hacia abajo también influye Yo claro me decanto por Aníbal que para eso he venido a hablar de mi libro yo estoy escribiendo de la Cámara de León y es el Hombre Aníbal en el ideario romántico Los Alpes Los Elefantes Atravieso Sagunto Me voy hasta allí Cannas Mato a 150.000 Y se queda siempre ahí ¿Verdad? La gloria se queda tan cerca y tan lejos Que debía ser De la Leti Debe ser entrañable Debía ser de la Leti de Madrid Le podría cantar Sabina No podría ser tan osado Bueno Una más Un amargo Y perdona Y perdona que te líe Ya sé que me quieres estrangular pero una más Oye Luis Diga Y si Y un contexto Son dos partes Pero vienen a ser la misma Uno ¿Había alguna posibilidad o algún contexto en el que Cartago hubiera podido vencer a Roma? Y dos De ser este más o menos fantasioso ¿En qué contexto nos tendríamos que situar? Políticamente Cartago su estructura lo hemos hablado antes no sé si estaba el pod ya abierto Los romanos Los romanos son ciudadanos tendría que haber tendría que haber tenido la mentalidad Roma Roma lucha a muerte Roma despega que Cartago no tiene Cartago es una ciudad colonia de tiro que a su vez va fundando colonias con una serie de comerciantes que son los más avanzados del mundo en muchas cosas y son los que le abren los ojos a Roma y que deja de ser una ciudad cateta y paletil pero Cartago no tiene mentalidad imperial y Cartago nunca lo va a ser y nunca va a poder no le podría haber derrotado nunca nunca Es que es un hecho político es decir para que nos demos cuenta simplemente de un detalle político como una legislación es decir tú eres ciudadano romano tú puedes formar parte del ejército pero si te ponen el dedo encima a ti se te echa todo el mundo de Roma encima y eso eso es demoledor para con el resto de naciones entonces claro eso no lo puedes combatir y claro puedes reclutar mucha gente nadie se va a meter contigo eso es imparable eso es una cosa es una cosa del propio diseño de Roma está así y luego ya porque hablar de la legislación romana y todo es que eso ya la verdad es que funcionó y se impuso otros imperios precisamente por eso claro es que además controla grandes territorios que enseguida les quiere dotar de una organización y hace calzadas es que Roma es que va romanizando y civilizando y va y va haciendo un todo es global Roma es la primera globalización que hay Cartago no Cartago es lo que hablamos antes de Cerdeña Sicilia o esto cuando las pierden en la primera guerra púnica Cartago no tiene desgaste con los sardos porque no lucha contra los habitantes de Cerdeña tiene tres o cuatro factorias tres o cuatro puntos estratégicos lo que ustedes buenamente tengan en el interior de la isla me lo acercan aquí a la factoria que yo se lo pago a buen precio y ya está ahí no hay desgaste pero al no haber desgaste tampoco hay digamos esa grandeza de mantener un ejército profesional de un ejército en Cartago da terror el tema de tener un ejército profesional y segundo los ciudadanos de Cartago no van al ejército ni hartos de vino porque solamente tienen la famosa banda sagrada que son tres mil soldados que pertenecen a las mejores familias de Cartago que es una especie de imitación de la banda sagrada de Pelopidas y Epaminondas que tenían en Tebas y más allá de aquello son mercenarios y Roma en cambio el ciudadano como decía antes Goyo y decía antes David es el señor que va al ejército y es el señor que solo puede ir al ejército el ciudadano y eso da una cohesión de todas formas los cartagineses no hacían cartagenipios como los romanos hacían romandillos no 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 el cartaginés tiene sus niños pero cuando hay que guerrear contrata mercenarios es que los niños no van a ir a hacer la mili eso es lo que viene a decir es un fallo es un fallo porque vamos a ir a hacer una guerra que su mentalidad es porque vamos a guerrear a ver Cartago no tiene enemigos naturales Cartago está ahí está en Túnez montada en una una bahía maravillosa no tiene enemigos naturales los únicos que pueden ser enemigos son las tribus bereberes y los númidas tienen con ellos buenos tratados tienen tienen acuerdos que además les sirven para que trabajen con ellos los libios fenicios se les paga bien y son medio cartagineses para que formen las falanges de hoplitas y se les paga bien por ello y no hay enemigo claro Roma es que tiene que cuando Roma nace acordaros tiene que luchar contra los etruscos tiene que luchar contra los sabinos tiene que pasar las hogares caudinas los galos cada dos por tres bajan hasta Roma acordaos el famoso vae victis hay de los vencidos de Breno el caudillo que tira allí la espada cuando le niegan el oro y dice vale pues trae la balanza y empieza a tirar allí las espadas claro Roma es que para sobrevivir tiene que dar estopa sin parar y tiene que formar y tiene un espíritu guerrero y ese espíritu guerrero y ese espíritu de ascenso es el que le lleva hacia adelante y ese que le lleva ese que le lleva a ganar a dominar el mundo claro y cuando se quedó en sus fronteras se vino abajo claro porque ya no podía porque ya no podía extenderse más porque que había estepas y desiertos bueno y los límites y los océanos y menos población y gente que ya no quería ir al ejército claro es que todo es el ascenso y caída y además Cartago cuando Cartago se enfrenta con Roma Roma está es como el Apolo 14 está despegando y cuando estás despegando no lo frenas porque es que Roma va a Grecia y va y la batalla de Cinos Céfalos y lucha contra los macedonios que son todavía los herederos del gran Alejandro el Magno y les cascan los romanos les cascan y van a la batalla de Pizna y le vuelven a poner otras tres falanges macedonias por delante y en cuanto los romanos con los manípulos y las cortes consiguen abrir un poquito brecha y les cascan otra vez y claro Grecia se cae abajo y van conquistando todo el Mediterráneo y Roma es imparable entonces lo que hablamos antes si se juntan los hermanos Barca en Roma con los dos ejércitos se alarga un poco más la guerra pero al final Escipión se planta en Cartago al final algún otro romano sale de no sabe dónde y levanta otros 7000 de no sé dónde y al final dices si es que no puedo con ellos es que o mato y masacro toda la población de Italia o me tengo que ir por aburrimiento porque estos no se rinden han decidido que no pues dejamos dejamos con esa pregunta y la respuesta la pregunta de un sobrino y la respuesta del tío lo dejamos como buena conclusión del final de la guerra púnica y por qué se ganó y por qué se perdió la guerra púnica para unos y para otros como reflexión final hay una pregunta que nos hacen nos hace Gregorio Olvira a través de un tocayo a través de la página de esto que dice para los podcast de Aníbal sobre sus estrategias de combate cuáles fueron las más curiosas exitosas y desastrosas sé que en las academias militares estudia Aníbal como un genio de la estrategia militar gracias y seguir así hombre pues el movimiento envolvente la utilización de la caballería todo tipo de estratagemas la utilización del terreno a su favor la información a través de los exploradores en fin es que es una cosa inacabable como táctico para mí es insuperable entonces bueno en fin esto es que daría para hacer un monográfico de sus tácticas militares os digo que haremos hemos tratado la batalla muy rápidamente pero haremos podcast de las propias batallas porque en sí son un mundo entonces bueno pues que no os preocupéis que tendréis más en fin así que si queréis pues vamos a a despedirnos despedimos a Alex a David arroba David Nagan en en Twitter y despedimos a a Luis de la Luna Valero que muchísimo para nosotros ha sido un placer tenerte y recordar que acaba de publicar la cama del león que es a Milcar en Hispania con su camada con sus hijos y sus yernos no allí en Hispania pues justo antes de empezar toda esta epopeya que hemos que hemos contado de dar esto para después de Sagunto se va a encontrar en ediciones de y nada que si queréis despediros o decir algo pues es el momento tan loco haces antes y ahora callados pues nada que que ha sido un placer compartir Cartago una cosa que se vamos a vamos a compartir el placer de recomendar otra vez la exposición de Aníbal en Hispania que el fragor Aníbalis que lo podéis encontrar en el museo arqueológico regional que está en Alcalá de Henares ya sabéis la plaza de las descalzas en la plaza de las descalzas pues nada que todo esto que hemos contado pues si vais allí y lo vivís pues mucho mejor ¿no? Sí, sí además es que hay fotos hay vídeos han reproducido de todo ese lucic sonido está muy bien de verdad yo lo recomiendo porque ha habido otras veces que a lo mejor se hacen exposiciones que son más flojas pero esta está francamente bien muy bien explicado y sobre todo si hay curiosidad por ver eso como vestía el legionario romano o el hoplita cartaginés o el soldado hispano que tan tan famoso se hizo en esas batallas pues de verdad que está que está muy bien bueno pues vamos a despedirnos todos ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter en Facebook y en Google Plus y en Instagram.com por supuesto así que venga todos a despedirse adiós buenas noches y compren la camada de león la camada de león la camada de león se lo quitan de las manos semper fidelis edición limitada en la edición limitada para listos semper fidelis semper fidelis semper fidelis bueno semper fidelis eso sinper fidelis sinper fidelis sinper fidelis sinper fidelis neuen 3 12 1 2 1 2 3 1 2 2 3 throughout 4 3 1 2 2 3 1 Gracias por ver el video.